¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida! Gracias por invitarme, ¿eh? No, gracias a vos por estar hoy acá, nuestra conductora invitada. Sí, así es. A pegarle el lugar a Juli. Sí, y me la subió que vino ayer y viene hoy y ahora... ¡Inesperada! Ya había entrado en calor. Es como parte de la familia ya, ya la sentimos como parte de la familia. Hermosa, hermoso. ¿Cómo anda Cante? Bien, bien, acá tengo un poco de pulmón. Pará, quiero el tema hoy de Cante, lo necesito. ¡Vamos! Y bueno, ¿podrán? ¿Podrán? ¿Podrán llamarse Candela como yo? Candela me quemo. Tiene varios temas, Candela. Sí, mi mamá me dijo, yo cuando era chiquita decía, yo me quería llamar, no sé qué princesa que se llamaba, creo que era Aurora, porque fue una princesa. Siempre hay una princesa. Yo me quería llamar así, me dijo, vos no te das cuenta que tu nombre está en un montón de canciones, mirá. Y me las empezaba a mostrar. ¿Te jodieron mucho con Y la moto y Candela? Una banda. Eso fue terrible. Yo iba al colegio yo en ese momento. Y al colegio yo era como... ¡Ay, qué pesado! Hasta los profesores y era como, no podés ser profesor y joderme con esto. No podés hacer el chiste vos. ¡Claro, sos la autoridad, boludo! Trajo el trabajo, Candela trajo el trabajo, sí. Y la moto, ¡uh! ¡Ay, la puta! No, 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 era terrible. La educación física, ¿viste que es el más jodón siempre? El que veía mal chanta. No, 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 lo quería mal. No, 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 no. Es lo que hay. Bueno. Germán. ¿Qué haces, Rulito? ¿Qué haces, Germán? ¿Qué haces? ¿Cómo andás, tanto tiempo? ¡Cómo andás en el medio! Siempre, siempre. ¿Cómo andás? Yo preguntándome qué carajo pasa en el medio ambiente que hoy había como una especie de ciclón frío en el que estaba por la sur de la provincia. Yo tampoco entendí mucho, pero frío, frío. Mucha fría. Sí, y no solamente eso. Te aclararon que puede, viste que las alertas, después de aquel granizo de hace un tiempo que rompió todo, se volvieron más intensas las alertas y te dicen, se viene el fin del mundo. Ya te avisé. Sí. Puede no pasar. Me saqué la culpa, viste. Pero si pasa, ya te... Es verdad, es verdad. ¿Viste? Es como cuando tú, viste cuando tu familia te dice tener cuidado por tal cosa. Vos te cuidas, pero si pasa, te dije y no lo dije. Te lo dije. No, me pasó sin querer. Este programa se podría haber llamado Te lo juro o Te lo dije. Viste que son dos frases que se dicen mucho. El Te lo dije es peor que lo que te pasó siempre. Total, es verdad. Yo te avisé. Yo te avisé también. Yo te avisé. Te dije que te iba a pasar. Salvo siempre, nunca me había pasado eso con el auto. Está distraído. Creo que siempre igual con la persona que más me pasa es con esa señora que está ahí. Que mi mamá dice, pero yo te dije que hay otra cosa. O no, viste cuando tenés que buscar algo y te lo va a buscar tu mamá. Es como que siempre ella se te lo dije. Igual te digo, ahora que ya pasé muchas horas de vuelo con Candela y con la mamá, para mí vos sos muy obediente y sos esas hijas que dan bola y que está bastante ahí. No sos un tiro al aire. No, 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 soy un tiro al aire más o menos. Mi mamá me encarrila bastante. Soy bastante terca. Me encanta que siempre te acompaña. Voy mufando, tipo. Capaz que hago lo que me dice, pero vos... No es fácil el tema. Gente, hoy se abre un portal. Música de portal. ¿Qué es? El portal. No sabemos, pero es lo mismo que la advertencia meteorológica. ¿Viene el fin del mundo? No lo sé, pero hay un portal. Hoy es 8 del 8 y como es el año 2024, si sumás 2 más 2 más 4, también te da 8. No sé sumar tanto. Escuchá, 2024 tiene 2, 2 y 4. Todo sumado es 8. Exacto. Terrible, terrible. ¿3 por 8 es 24? Tremendo. No lo puedo creer. ¿Qué tiene que ver que 3 por 8 sea 24? ¿Por el año 24? Claro. Una locura. O sea, vos lo puedes entender. Pero el portal es por el número 8, que de 24 y que es el año 2024, no tiene que ver. ¿Saben por qué es importante? Porque el 8, ¿qué forma tiene? Infinito. Infinito. ¡Uh, pará! ¿Qué sabés sobre este tema? Una locura. Adelante, Mika. Todo tuyo. Habla de portal. Habla de portal. Yo sé de TikTok, en realidad. ¿Es licenciada en TikTok? ¿Licenciada en TikTok? ¿Licenciada en TikTok? Fuente TikTok. Cuando la gente te responde esto. Lo vi en TikTok. Sí, sí. ¿Y qué fuente de información es? Es una fuente amplia. En mi mundo, en mi mundo, es lo más verídico que existe. Total. Así que, contá qué viste. Aparte, vos no solamente lo ves en el video, sino que, como hablábamos ayer, lees los comentarios y lo confirmás. Claro, sí. Los comentarios están confirmados, ¿entendés? Sobre este portal. Está chequeado. Está chequeado. Y, bueno, nada, la cuestión es que hoy hay que tener pensamientos positivos, ¿no? Bien. Sí, dicen eso. Dicen que como que todo tiene que ser bueno. Y es un día en el que hay que meditar. No puedo creer. O sea, entiendo que hay un montón de gente que le cuesta meditar. A mí me cuesta un montón todavía hasta el día de hoy, pero es como que hay un montón de meditaciones que son para personas que nunca lo hicieron en su vida, así que tranquilos. La verdad que sí. Googleen, busquen en YouTube qué hay. Y es como que te va diciendo lo que tenés que hacer, como que te van acompañando, te va acompañando una voz, porque yo también, yo hago así, antes decía, no puedo no pensar en nada. No, es muy difícil. Imagínate, si yo no puedo no pensar en nada, rulo, imagínense. No. Me vuelvo. Él piensa, él tiene 25 millones de pensamientos por segundo. Por segundo. No, pero ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto, me comprometo que ahora cuando vuelvo a casa, que tengo una hora y pico de viaje, voy a desarrollar. ¿Para, Garrita? Lo prometes. Lo prometo. Lo estás prometiendo. ¿Qué vas a hacer? Hoy en el 8 del 8. Voy a tener pensamientos positivos y voy a meditar en el auto. Te voy a pasar un... ¿Te encantó? Algo en YouTube que son códigos sagrados. Entonces vos eso te vas a poner en el auto y vas a ir toda la hora. No me comprometo en códigos sagrados y a meditar. Pero en un ratito lo vamos a desayunar, pero también lo vamos a desarrollar. Quiero darle la bienvenida a la gente del chat, bienvenidos una vez más a Te Lo Juro. Y los invitamos a suscribirse al canal, a poner like en este vivo y también a participar de la respuesta. ¿Qué dice así? ¿Preferir la soltería o estar en pareja? Hay tres respuestas. Full soltero, soltera. Mamá. Amo estar en pareja. O juego a varias puntas que es como estar soltero. Porque cuando estás soltero estás picoteando. Yo creo que todos pasamos por todos los estados. Estás Pikachu. Estás picoteando. ¿Cuándo estás? Pikachu. Pikachu. Me gustó ese término. ¿Te gustó? ¿Estás Pikachu? Me gustó mucho. Te lo doy. Acordate que después te lo tiré yo porque vos lo hacés famoso en Instagram. Si se me ocurrió una idea. No, no. Pero está bueno. Lo podemos decir acá en el programa. Me gusta. Estás Pikachu. Así que eso. Participen de la encuesta. ¿Y por qué vamos a hablar de la soltería? Porque en un ratito, ¿saben quién viene hoy acá en vivo al programa? ¿Quién? Juan Pigón. Señoras y señores, estandapero, conocido por Mika Lapegue. Es muy divertido. Sí, ha participado con usted de un programa que vamos a hablar en un rato y le vamos a contar a la gente qué pasó ahí en el programa. Está presentando una obra que se llama Solteros 2.0 y por eso también hablamos de la soltería, obviamente. Ya les vamos a contar. Y también hoy acá en vivo Andrés Coy. Señoras y señores, cantante. Bueno, vamos a desarrollar con él. Ex de vicio de la banda, pero ahora se largó como solista. Tiene un tema nuevo. Bueno, tiene una facha entre Juan Pig y... Nos mataron hoy. Hoy no nos ponchan tanto, me parece. Yo estoy para fingir que me duele acá, me parece. Me voy porque... Claro, viste, de golpe. Y hubo demasiada facha a ver en esta mesa. Vas a estar hablando vos, Rulo, y vas a estar Coy emponchado. Están las dos así, tipo... Ay, sí, Coy, qué lindo, pero todavía no dijo nada. Bueno, gente, escuchen bien lo que tengo para decir acerca de la caja. Cortame la música. Hoy es importante. Esto es a lo serio, es a lo serio. Primero, un aplauso para Te lo juro que está cumpliendo un mes. ¡Bravo! Un mes al aire. Para este equipo es un montón, te digo. Es un montón. Es un montón. Felicitaciones, chicos. Estamos muy contentos de estar acá. Nos encanta. Han pasado tantas cosas. Han pasado tantas cosas en un mes nada más. Es increíble todo lo que pasa en este programa. Y, además, Quiero Música cumple en agosto 16 años, señoras y señores. 16 años al aire. Así que, habiendo dicho esto, automáticamente se duplica el premio de la caja. Solo por hoy duplicado el premio. Bueno, 128 mil pesos si aciertan el número hoy. Dale, dale. ¿Me echaste? Vamos. 128 mil pesos te podés ganar. ¿Cómo hacés para ganártelo? Te lo explico lento. Llamás al número 499-0303, salís al aire en vivo en el programa, o mandás un WhatsApp al 11-6804-3271. Esas son las vías de comunicación. ¿Qué tenés que hacer? Poneme en el graph para que la gente agarre una lapicera y pueda tirar opciones en su casa. Tenés que pegarle al número de seis cifras que está acá adentro, que oscila entre 180 mil 612 y 181 mil 312. Bien. ¿Cuál es la pista que te damos? Que termina con dos. No son tantos números. Son 700 opciones de números, parece un montón, pero si la pegás, te llevas. Por hoy, 128 mil pesos. ¿Qué? ¡Está bien, México! Ya mismo. Pero ¿sabés qué? Me hago un pari. Un tremendo pari. Un pari. Mal, este fin de semana, con tu mensaguita, ya está, estoy lista. Mirá si nos ganamos las 128 lucas nosotros, pero teníamos que salir al estudio y llamar. Claro. Se notaría que soy yo. Mamá. Llama hasta acá. Mamá, no vamos a decir que salgas un segundo. Gente, la caja está que arde con 128 lucas. Mamá, no, pobre. Queremos sacar a algunas personas al aire hasta que alguien la pegue porque me encantaría entregar 128 mil pesos. Me gustaría que haya más, ya que es el cumpleaños, nuestro cumplemes, y el cumpleaños de Quiero podría ser varias personas. Tal cual, además, hoy se abre el portal, así que hoy es el día para tener pensamientos positivos. Hoy tiene que salir el número. Para mí, si lo manifiestan, lo sacan. Tal cual. Si lo manifiestan, lo sacan. Sí, lo manifiestan. Por favor, mediten y llamen. Queda una hora cuarenta y cinco de programa. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que meditar como para...? No, la meditación de quince minutos, perfecto, perfecto. ¿Vos decís que alguien va a llamar en quince minutos después de haber meditado? A la media explotan la gente. ¿Sabés qué va a pasar? Van a meditar y el número les va a caer. Me encantó la idea. Me encanta, ¿eh? Es tremendo día hoy. Mirá si estás meditando y decís, lo tengo. ¿Llamás? ¿Es una locura? Es una locura. No te pasa nunca. No me boludez. ¿Es un chiste o hay un llamado? No, no nos boludez. No nos hagan eso. No me emociono. ¿Sabés cómo? Estamos manifestando llamaditos, exactamente. Ahora, ¿qué locura cuando pensás en algo y sucede? Qué lindo, ¿eh? Pensás en alguien y te llama. Pasa a veces. ¿No le pasa? Que lo atraen. Es una cuestión de atracción. Lo que pasa es que a veces uno, lo que siento que todo lo que nos está pasando día a día es cosas que pensamos, pero a veces es como que no la pensamos en el momento. No es que la pensás y decís, uy, quiero tal cosa y te pasa. Sino que es como que lo pensás, lo querés y lo vas proyectando en tu mente, pero no te pasa al otro día. Entonces vos no te diste cuenta que vos lo pensaste todo el día. Totalmente. ¿Me entendés? Pero no es automático. Y es verdad también que hay ciertas coincidencias que nosotros las tomamos como increíbles que a veces es porque también estás atento a eso. Entonces estás muy atento, atento, atento. Es verdad. Ay, de golpe, mirá, pasó eso. Bueno, porque venís pensando hace mucho. Sí, tal cual. O cuando ves que ves muchos autos parecidos al que estás pensando, pero estás mirando eso. O de repente hablás de un embarazo y hay muchas personas embarazadas. Total. Ay, nació ahora. Ay, nacen todos ahora, ¿no? Estás atento a ver quién nace. Te sentís más pesado y estás de tres meses. Claro, pero eso también es porque estás muy receptivo. O sea, como que ya querés eso, lo tenés en la cabeza y lo ves en tres lados. Pero a veces es como cosas que te pasan literalmente, que se materializan. Siento que es como que todas las pensamos en algún momento. Total, por ejemplo, Juan Marconi, ¿lo conocen a Juan Marconi? Sí. Le mando un beso grande a Mailen, su mujer y él, porque fueron papás de un bebé que se llama Rocco. Y otro amigo mío, tres días antes, tuvo un bebé y le puso Rocco. No, mentira. Sí, y yo digo, estaba atento y digo, che, mirá justo esta coincidencia. Juan no la sabe y mi amigo tampoco, porque no le iba a, che, Juan le puso, ah, me corta. Vos le diste la idea, vos le dijiste el nombre y yo le quito. Por eso no lo hice. No le iba a decir, che, Juancito, tengo un amigo que le puso Rocco. Por tu fe. Claro, no le dije, pero igual es loco. Así que le quiero mandar un beso a Juancito Marconi, que me pone muy feliz, que fue papá de un bebé hermoso. Ayer, 7 de agosto, fue el día de San Cayetano, el patrono del trabajo. Vieron que la gente siempre cuando quiere tener trabajo, mejorar su posición en el trabajo, le va a pedir a San Cayetano. Sobre todo la gente que es creyente y que le gustan esas cuestiones de ir a pedirle a los santos. Y ustedes son creyentes, son de pedir, son de concentrarse o de manifestar o de pensar. Yo a Cande la veo como muy, me gustaría arrancar por Mica. Yo re, pero como que creo en todo, creo en lo que haya que creer. Claro, elijo creer, así. Y todas las noches, en realidad lo que hago es como agradecer. Aunque no esté, ¿viste? Sí, 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 te entiendo. Gracias por la cantidad de trabajo que tengo. Por ahí no está haciendo nada, piba, pero hay que agradecerlo. Y después por ahí te llega una propuesta. Miente como cuando está con gente, ¿viste? Como te está lleno de un montón de laburo. Está sola y dice gracias por todo ese laburo. Hace más toquera mentira en la comida. Perdón, mentí, ya no sabés. Pido disculpas por la mentira. Pero sí, agradezco, agradezco eso, agradezco la salud. Y re creo que en algún momento llega, ¿viste? Cuando vos agradecés y pedís. Yo creo lo mismo. Yo creo mucho en la energía de pensar en positivo. Pensar en positivo y agradecer. Y como que hay algo más, pero al fin de cuentas... A veces es difícil igual, ¿eh? Totalmente. Al fin de cuentas siento que uno termina como enfocándose tanto en algo que tal vez lo termina logrando por el enfoque que le pone. O sea, a ver, para mí es como, obviamente, creer y pedir, pero como decía Cande, también hacer, porque no es que te va a llegar solo. Totalmente. O sea, tenés que ir a buscarlo, como que la suerte es que ir a buscarla también, ¿no? Aparte de pedir... No te podés quedar mirando ahí, Netflix, tu casa. Al universo y todo. Y me encanta que arme. Yo creo también... Bueno, a mí me pasa de llevarlo por el lado un poco de la fe y la esperanza, por decirlo de alguna manera. Mantenerme como todos los días. Daniel Scioli. Con fe y esperanza. Con fe y esperanza. Buen esloga, porque claramente iba por ahí. Pero digo, es como, todos los días a mí me pasa siempre. Me despierto como que hoy puede pasar algo viola, ¿me entendés? No sé, es algo demasiado optimista quizás. ¡Re! No, 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 pará. En momentos donde por ahí estaba sin laburo. Optimismo. Perdón, perdón, perdón. ¿Está entrando alguien al estudio tocando la guitarra? Dale, 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 dale. Mirá, 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 fíjate. Lo proyecté recién, ¿eh? Mirálo, mirálo, mirálo cómo entra tocando la guitarra. Espectacular. Hola. ¡Hola! Se mandó, me encanta. Bienvenido. Un aplauso para Tresco hoy. Bienvenido. Chila. Te juro que lo estaba proyectando recién. La pocha que maneja. ¿Estamos en vivo? Sí. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Re emociones! Bien, ¿y vos? Muy bien. Feliz. Me comí unas empanadas en un sitio bastante gracioso porque, bueno, eran de una provincia que se llamaba, de La Rioja, ¿no? Sí. Y nunca había visto unas empanadas que llevasen patata. ¿Patata? Sí. ¡Ah, papa! Carne con papa. No, pero no, no, escuchá, no. Supongo que se eran así en La Rioja, ¿no? Acá cuando las pedí serían como las salteñas. Me manda salteñas con papita adentro. Las mejores son. Sí. Y con carne cortada a cuchillo. Te soy sincero, me gustan más sin papa. Ah, a mí también. Me gustan más sin papa. Las que más me gustan son las que llevan uva pasa y son como dulces. Esas son mis favoritas. ¿Y aceituna? Y aceituna también. Sí, sí, sí. Mirá, la pasa de uva. Disculpa, ¿vos sos de España? Es que mi papá es argentino. Ah. Sí, de Córdoba. Bueno, mi familia vive en todos en Córdoba, de hecho. ¿Ah, sí? Ok. Sí. ¿Cómo andás? Es que lindo Córdoba. Muy bien. Son mitad argentino, mitad... Brasileiro y español. Eso es. ¿Qué? Todo jugó. ¿Y el pasaporte dónde lo tenés? Hace una coctelera. El pasaporte en el hotel, en la habitación. Ah, muy bueno. ¿Cuánto pasaporte? Tenía 50 pasaportes. No, no, no. ¿La nacionalidad de dónde la tenés? No, España, España. España, España, europeo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás hace mucho que en argentino o viniste...? Estoy hace dos días o tres, dos o tres días, sí. Y me imagino que venís seguido para acá, por tu familia. Sí, hacía dos años que no venía. Ah, bastante. Hacía dos años que no venía, sí, sí, sí. Mira, os he traído un vinilo, porque estoy muy orgulloso del vinilo que... Nunca había hecho un vinilo, entonces me hace mucha ilusión, ¿no? Es algo como más grande, más... Sí, vale contarle un poquito a la gente que iHug es el nuevo disco, es el álbum solista. Vos estabas antes integrando la banda de Vicio. Sí. Y me gusta que lo digas vos, pero tiene una explicación, iHug. Sí, significa... En inglés, en inglés. Sí, es Andrés, it's just a game. Andrés es solo un juego. Se pronuncia iHug y el significado... Se me ocurrió cuando estaba en la ducha, o sea, estaba bañándome y muchas cosas surgen en la ducha, que yo creo que te relajas así con el fluir del agua y tal. Y en el momento que yo estaba pasando, como fue complicada la transición de Vicio, llevaba trabajando 15 años, o sea, desde que yo tenía 15, más o menos hasta los 30, tengo 31 ahora, pues muchos discos y mucho vínculo generado a lo largo de tantos años. Entonces, la separación fue difícil y este disco me reconecta mucho con el juego, con volver a jugar, con volver a... un poco también a mirar a Andresito, ¿no? Al niño que fui y con la pintura, con el color, trae un tono mucho más lúdico y más divertido, más vital. Qué lindo. ¿Cómo fueron estos dos años? Porque hace dos años dejaste la banda, ¿cómo fue este camino de solista? Uy, difícil, macho. Difícil la transición. Claro, la transición. Ahora estoy como un rey, la verdad. Ahora ya es un camino que hay que recorrer y que tiene más que ver con hacer discos, con hacer canciones, pero no tengo tampoco ninguna prisa, ¿no? O sea, a mí lo que más me gusta es estar en el estudio, creando, haciendo canciones. ¿Y cómo te animaste a dar ese salto? Pues mira, me animé porque hay un punto en el que tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Es una cuestión ya de encontrar las palabras. Para crecer. Para crecer o para estar en paz con... al final una banda es una familia, ¿no? Y pasas más tiempo con tu banda que con tu pareja, que con tus padres, yo qué sé. Entonces, o con los que tengan hijos, ¿no? Y al final, pues te tienes que llevar bien y tiene que haber buena onda y todos tienen que remar en la misma dirección. Cuando yo empecé, pues eso, con 16 añitos y no... las cosas cambian mucho, ¿no? De los 16 a los 26 y... y entonces poco a poco se sintió como un ciclo que se acaba, como un ciclo que se acaba, como un río que se seca, como algo que se ve que está siendo el final y una vez no lo quiere aceptar. Y esa lucha de querer, venga, un año más, una gira más, pero ya la última gira fue bastante compleja. Y no se trata de eso la música, ¿no? Se trata de estar contento. ¿La tapa de este disco la hiciste con tu novia, correcto? ¿Esta data que tengo? Pues pintamos ese cuadro, lo fui pintando poco a poco con experiencias y lo arranqué con ella y luego lo terminé yo como pintando, ya te digo, viajes, momentos, yo qué sé. Yo no tengo ni idea de pintar a nivel técnico, pero le echo mucho corazón, ¿sabes? Igual para pintar un cuadro tenés que tener sensibilidad, ganas y sentarte a hacerlo, porque a veces lo mejor es... Y pinturas. Bueno, por supuesto, comprar los materiales, pero acá, viste, vas a una librería y te compras todo. A mí me pasó porque a principio de este año pinté mi primer cuadro. Me dieron ganas, me compré el lienzo, fui, me compré, lo pinté, hice algo obsesivo, obviamente, esto sería como así, abstracto. Yo hice arte cinético. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y un cuadrado con otro cuadrado adentro y muchos cuadrados que se van moviendo así para adentro. ¡Oh, qué guapo! Terapéutico, Rulo. Sí, me llevó bastante trabajo. No, no lo tenía así ahí. Me llevó tiempo para que me salga como yo quería. No hay nada que haga el chabón igual. Perfecto. Qué bueno, tío. La verdad que sí. Canta también, canta bien. Che, por la facha que tenés estoy muy interesado en que comentes algo de tu novia porque debe ser modelo española. No, ella es actriz. Es actriz en España. Sí, 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 es actriz. Y empezamos, bueno, también le gusta bastante la pintura y eso y esto lo empezamos a pintar juntos. Pero la realidad es que a mí lo que más me importa es como los mensajes de alguna forma que están en las canciones, que están también en mis tatuajes y eso. A ver. Están también en los, en los, en el, están también en el lienzo y están también en el arte del disco. O sea que al final es todo un mismo mensaje que sobre todo yo estoy dándome a mí mismo, ¿no? Es como, como el maestro que enseña lo que quiere aprender, ¿sabes? Un poco. Tiene que ver con eso. Yo quería saber porque hay mucho, mucha referencia a la niñez y demás. ¿Cómo, cómo fue un poco tú, niñez? Muy bien. La verdad que tuve una niñez bastante feliz, bastante, entre ya te digo, soy español y me siento español, pero siempre había un punto en que los compañeros me decían, pero ¿por qué hablas así, no? Tienes algunas palabras raras. Entonces tiene ese punto de que ni tan español ni luego de aquí a Argentino era el gallego. Entonces digo, joder, ni un sitio ni en otro, ¿no? No, no, hablando pareces español, español hecho y derecho, ¿eh? Mira, ayer estaba haciendo una entrevista y la ha escuchado mi madre, ¿no? Y me dice mi madre, has empezado hablando español y luego has empezado a estirar las palabras y yo digo, es que soy una esponja, ¿sabes? De los idiomas, yo que sé, no tengo personalidad ninguna. Te adaptas. Nada, cómodo, sí, no, tenés, tenés, pero está bueno, además la mezclita te hace especial también. Supongo que sí, no sé, no me doy cuenta, la verdad que es algo que me gusta mucho, el haber podido viajar desde pequeño te hace entender que, no sé, que tu barrio no lo es todo, ¿no? O sea, que hay más mundo más allá de tu clase y de tu colegio. Sí. Es importante eso. ¿A qué edad arrancaste a hacer este trotamundo que no te hiciste de un lugar? El otro día estaba escuchando a un tipo que decía, la persona que ha viajado no puede ser racista y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Sí, totalmente, es total, te das cuenta que todos somos hermanos cuando viaja. Sí, sí, y en un momento en el que dices, no me gustan los negros y de repente te toca pedirle ayuda a una persona de color y dices, hostia, te comes tus palabras, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la expansión mental, yo creo, de sentir lo que tú has dicho, que todos somos hermanos y que lo que uno juzga casi siempre es por estrechez mental. Y otra, un jueguito que es una tontería, pero una cosa que hago a veces cuando estoy de viaje en algún lugar raro es que pienso, juego mentalmente, ¿qué pasa si ahora me dicen sí o sí te tenés que quedar a vivir acá? Ah, qué bueno. ¿Qué haría? Entonces, estoy en ese lugar y pienso, bueno, no sé, en un lugar remoto, en un país bien lejano, no te hablo, no, tipo en Uruguay, acá a la vuelta o en España, en algún lugar tipo, no sé. Egipto. Sí, o Tailandia, ¿viste? Bueno, pienso, no sé, iría a pedirle trabajo a aquel de la lancha y ya empezaría viviendo en algún lado y laburaría acá. Es una historia ficticia. Es que como que vivir en la tierra siempre está por encima de la comunidad en sí. Me encanta. Yo creo que siempre te pregunto, ¿qué preferís? ¿No vivir más o irte a vivir a cualquier país del mundo? No sé, prefiero vivir a África antes de cualquier lugar, que no conozco a nadie. Exacto. A Yemen. Lo que siempre me pregunto es, por ejemplo, poner el que te dicen, ¿podés vivir en cualquier lado menos en Argentina o menos donde más te sentís cómodo? ¿Dónde irías? ¿Eso no te preguntaste? Y podría ser, lo que pasa es que quizá me iría a algún lugar Dimitrofe más, no sé. Uruguay. Paraguay, es como vivir acá. Claro, bueno. Pero diferente es cuando vas del otro lado del mundo. Digo, si el avión dura más de 20 horas, no sé. Si se usas del otro lado del mundo es otro mundo, hay otro mundo. Me gusta. Voy a empezar a hacer ese jueguito. Y yo creo que hay algo muy interesante que cuando uno está, por ejemplo, la primera canción que saqué de este disco, quería que fuera como algo, no sé, que fuese un poco un grito de libertad que al final es lo que es el álbum, ¿no? Hago lo que me da la gana. Yo he hecho este disco por mí, la verdad. Está bien. Si conecta con el público, maravilloso. Pero son mensajes hacia mí y para mí era muy importante sentir esa libertad. Y nos fuimos a Tokio, a Japón, a grabar el videoclip. Qué lindo es Tokio. Es muy lindo ese videoclip. Yo nunca había estado en Japón, ¿no? Y me di cuenta como también el hecho de que no te conozca nadie y tal. Es increíble. Te produce también estar en completa libertad porque se apaga el juicio, ¿sabes? Sí. A veces incluso el de uno mismo, ¿no? Entonces es muy interesante. ¿Y qué te pareció Tokio? Es como antiguo también. Es muy interesante. Pero no es tan del futuro, va tirando a viejo. Sí, hay una mezcla muy bonita. Una mezcla. Y una limpieza increíble. Recién estaba pasando el videoclip, si no me equivoco, de Eléctrico. Eléctrico. Que está tremendo y quería que me cuentes un poco porque estás todo con escuelas y chicos. Chicos, niños. En México, ¿no fue? En México. Se dio la oportunidad de hacer un video que mezclase música con inclusión social, con lo que habla la canción que habla de... Mira, estoy ahí yo con los niños. Con lo que habla la canción de ser eléctrico. Es una canción que mira un poquito hacia el pasado y estoy abrazando a ese niño que yo siempre he sido como muy eléctrico, ¿no? O sea, como muy... Muy chispita. Muy chispita, exacto. Entonces es un poco la mezcla de la mirada, ¿no? Que es algo que nunca cambia y eso por eso también hace tanto énfasis en los ojos. Los ojos son algo como que pasa el tiempo y no se arruga y tiene como una magia especial. Me gusta eso. ¿Y en qué momentos volvés a ser niño vos hoy, después de haber vivido todo lo que has vivido? Tiento que cuando me junto con mis amigos de toda la vida, ¿no? Eso no cambia. Qué lindo. Viste que parece que no te separaste nunca, que estuviste toda la vida ahí con los de toda la vida. Es increíble. Las mismas tonterías, ¿no? Hacen las mismas tonterías. Todo lo mismo, ¿no? Hablás de lo mismo. Eso es algo que es como cuando los del secundario nos hacemos el mismo chiste. Tenemos un chiste bastante pesado que nos lo seguimos haciendo que es contracara. Contracara es que te pasen la mano por la cara completa, bien, entera. Y te dicen contracara en un momento donde no te lo esperaste. Te quedás caliente. Pero si te comes un contracara es porque estabas distraído. Entonces lo primero que hacés, llegás, ¡eh, maludo! ¿Cómo andás? Contracara. ¡No! ¿Y cómo sería el contraataque a contracara? Te tienen que hacer un contracara no en el momento porque si no te vas a las manos y te intentan con la cara... ¡Ah! Tienes que salir. Tienes que ser en otro momento. Te comes el contracara, te olvidás y se lo haces en otro momento. Inesperado. Exactamente. Eso es como el comiste. Claro. Es como el comiste. El comiste es como... Agarraste y como mira, tipo, si haces así y vos mirás, tipo, en el momento que comiste y ahí te pegan. O no es el... Como esto, como esto, ¿no? Willy, Willy, Tres Piñas. Willy, Willy, Tres Piñas. Todos, todos, sin falsa distinta. ¿Qué hablan? ¡Es terrible! Son cosas que... Pará. ¿Qué es Willy, Willy, Tres Piñas? Willy, Willy, Tres Piñas. No puedes hablar hasta que te diga tu nombre. Algo así, ¿no era? No. Ah, yo nunca lo conocí. Ustedes conocen y cuando ves el escarabajo también te pegan. Ah, sí. Poncho. Poncho, pum. Estabas tranquilo yendo a la escuela, sin joder a nadie. Capaz fue mutando. Depende del lugar, depende del momento histórico. Siempre te pegan. Ahora cada vez que aparezca un escarabajo no vamos a pegar. Andrés está pensando, vine desde España para esto. Me quiero suicidar. ¿No había juegos así? Juego de golpes. ¿Por qué vine? ¿Cómo se llaman? ¿Bochos? No, Poncho al escarabajo. Ah, en México se le dice bochos. ¿Bochos? Bochos. Y en México también se hace eso de que te pegan. Ah, sí. Son refrutos. Muy bueno lo que descubrimos. Son refrutos. Bocho y pimba. Bochito. De hecho le dicen bochito a los famosos escarabajos, ¿no? Sí. Sí, sí. Y en España había algo, pero no me acuerdo qué era. Creo que era algo rosa. O sea, cuando veías, creo que un coche de color rosa. Ah, pasa acá también. O algo así. Acá pasa con el auto amarillo. Tengo una mía. Acá rosa solamente el de los maquillajes. Si trabajás en esa empresa que vende maquillajes internacionales, sin decir la marca, te dan un auto rosa. ¿En serio? ¿Lo tienen o no? No, ¿qué? Voy a trabajar ahí. Cortito. Hay una empresa internacional de esas que venden tipo por catálogo, que si sos grosso, en la empresa tenés el auto rosa. Ok. Y solamente es de la marca Ford. Entonces, el que ves un auto rosa marca Ford es que vende eso. Ah, mirá. Justo el vecino al lado de mi casa vende eso. Tienen todo rosa. No, a mí acá se hace también lo del auto. Tengo una mía que lo hace de chiquita, que le digo, yo no lo hacía, pum. Es como si ves un auto amarillo, auto amarillo, y literalmente te pegan acá en la cabeza. ¡Za! Sí, sí, sí. Cata, te mando un beso. Un beso y un pa. Y un golpe. Y una piña. Che, ¿querés tocar algo? Te veo con la guita. No, sí, he traído porque a mí me gusta tocar la guita. Por favor, vos con la guitarra para todos lados. ¿Querés tocar un poquito de eléctrico el video que ahora está agarpando y saliendo por todos lados? O sea, a ver un poquito, lo tenemos en vivo Andrés Coy directamente desde España. Dice, soy transparente como el niño que le sale, la sonrisita tonta justo en medio de la clase. Y no puedo ocultar esa felicidad. Tan inocente un dinosaurio con pañales que se imagina el mundo en una bici. Con pedales y no quiere parar de pedalear. Vaya bien o mal, siempre quedará la pureza y la mirada de aquel niño. Y en mis zapatillas yo me siento cada vez mejor. Ahí está. ¡Un aplauso! ¡Qué talentoso! Hay algunos, viste que... Yo creo que hay algunos... Va a estar el 26 de octubre en la trastienda para aquellos que están mirando el otro lado y dicen, lo quiero ver, porque es un fachero además, pero quiero ver cómo canta también. Pero viste que hay algunos que vienen dotados de fábrica con todo, ¿no? Fachero, canta bien, seguro juega bien, ¿a qué deportes hace bien? No, los deportes no se me dan tan bien. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy intentando buscarte un defecto! Por eso me dediqué a... La gente dice, tienes que jugar al fútbol, ¿no? Entre España, Brasil y Argentina. Y soy muy malo. ¿Viste la típica? ¿Viste qué? La típica. Pero ¿sabes lo que se me da bien a mí en el fútbol? Y yo engaño mucho con eso. ¿Con el fútbol? Soy bueno haciendo toques. ¡Ah! Jueguitos. O sea, le doy buen... No se me cae nunca la bola. ¿Te puedo dar un consejo? Pero luego en un partido, no sé ni por dónde moverme, ¿sabes? Pero porque no juego nunca. No, vos tenés que hacer jueguitos al principio y ir bien lukeado. Sí. Y cuando haces el primer pique... Ya no juego. No, me doblé. Y tengo un recital. Entonces la gente te la perdona. No, es artista, déjalo. Y ahí quedaste como un crack. Y te inventa toda la mentira. Es un chabullero terrible. No, la aplicaste. Tirando la data argentina. Es muy buena, es muy buena. En España te la creen porque están más trancas. Yo tenía un amigo que no sé si os ha pasado, ¿no? Aparte tú tienes un poco de pinta de surfero. No sé si surfeas, pero tienes pinta de... Me defiendo, pero no soy tan bueno. Soy más de montañés. Te cuento esta anécdota. Este amigo mío que también es músico decía... No, que me tengo que ir a hacer surf. Tiene todo el look, tiene la tabla, tenía la novia, tenía todo. Pero digo, tronco. Nunca has subido... No te he visto nunca en la vida. Subido a una ola, ¿sabes? Y hace poco ya estaba muy cansado de la presión y... ¿Me has traído un balón? ¡No! Te quieres probar. Dice que era bueno. Es televisión esto. Es streaming y televisión. En cualquier momento querés hacer jueguitos, ¿qué hay? No, bueno, pues eso. Que mi amigo por fin ya disipó las dudas, ¿no? Subido a una ola. Y pensamos que no fue un montaje. Pensamos que no fue una inteligencia artificial. Pero lo pudo hacer, se paró. No, no, creo que sí es bueno. Lo que pasa es que bueno, no surgía esa duda. Porque hay que pararse, no es tan fácil la de la tabla. No, es difícil. Y cuanto más tabla la tabla, más grande, más malo sos, ¿viste? Así que, ¿cuántos días te quedas ahora? Pues mira, me quedo hasta el lunes aquí en Buenos Aires y luego me voy a las Cataratas de Iguazú. ¡Uy, qué lindo! A conocerlas. ¡Lindo! No conocés, te vas a volver loco. No lo conozco. Una de las maravillas naturales del mundo. Es espectacular. Realmente vale la pena. Son únicas. Bueno, en el chat le están escribiendo mucho, así que están muy contentos de que esté Andrés hoy acá. Muchas gracias por el espacio. Las chicas están como locas. Muchas gracias también. ¿Viniste con tu novia o solo? No, no, no. Me veo con ella el domingo, creo, o el sábado aquí en Buenos Aires. Ella está en Chile. Ah, está acá cerca. Está en Chile. Acá cerca, sí, sí. Así que viniste para hacer promoción del disco. Sí, eso es. ¿Vas a salir un poquito, me imagino? ¿Qué planificado vas a salir? Yo tengo ganas de salir. Ahora me tengo que ir. Ahora, bueno, no es que me tenga que ir. Me voy al estudio, me voy al estudio. Me voy a... Aprovecho también para juntarme con gente aquí a escribir y hacer canciones también. Muy bien. Qué copado. ¿Con qué artista te vas a encontrar? Me voy a juntar con... ¡Santier! ¡Santier! ¡Sí, vino otro día! ¡Sí, vino otro día! ¡Sí, vino otro día! Con ella, con Camilú también. Ah, Camilú. Divina. Y no sé si con alguien más. Ando ahí tratando de cerrar la agenda, pero la verdad que tampoco tengo tantos días. Claro, estás ahí a contrarreloj. Sí. Bueno, vamos a estar esperando entonces. Sí. Porque la verdad que son voces. Y si querés salir de joda, justo diste con el programa perfecto, pues la tenemos acá, la pionera, a la número uno de la salida. ¿Por qué? ¿A dónde lo vas a mandar que salga? Y para mí, y obviamente él tiene que ir a Breche. Ah, no, pero ya he ido a Breche. Pero eso es internacional. Y sí, pero bueno, acá, pero fuiste a la Breche de Argentina. Sí, también fui una vez. No hay Breche como en la de Argentina. ¿No hay? No hay. Vale. Oye, me gustan mucho tus cejas. Ay, ¿te gustan mis cejas? Sí, a los Frida Kahlo, así, están muy guays. A mí me las hatean mucho, pero para mí es porque me las envidian. Pues para mí también. Porque viste que todas se ponen gotitas para que les crezcan. Mi mamá de chiquita no me dejaba, viste que yo tengo un par de años, y de chica se usaba mucho la ceja finita. Ajá. Finita, finita. Era como en su momento acá, acá era la que tenía muchas cejas, a mí me hacían bullying. Sí. Y hoy, hoy, las que tenían las cejas finitas, a ver qué me vienen a decir a mí ahora. ¡Venga, mamá! Oye, y hablando de cejas, no sé, no sé, en España hubo una época. Sí. No sé por qué estoy hablando de cejas. A ver, dale. Acá podemos hablar de lo que quiero. Me hace mucha gracia esta anécdota. Los hombres heterosexuales, vamos a aclarar, se empezaban a depilar las cejas. ¿Qué? Te lo juro, ¿eh? Y tengo un amigo que se le fue la mano y se quedó con dos paréntesis, de repente. ¡No! O sea, se le fue porque fue como, este pelito no va, este tampoco. Y de repente, o sea, fue el hazme reír de una noche vieja, de un fin de año. O sea, no nos podía... Le mirabas y tenía como... Siempre tenía como cara de sorpresa él, ¿sabes? ¡Uy, no! Pero para, te crece, te crece la ceja, no lo sé. Sí, te creces. Yo me la tapé un poquito y al mes te creces. No, pero vos, una cosa es rapar y otra cosa es cuando te depilás. Sí, sí, y cuanto más te las arrancan, más te crecen. Posta, nunca me corté la ceja yo. A mí me pasó una vez que estaba de moda el cortecito en la ceja, era chico, y agarré una geleta de tres hojas, le re, era muy grueso. Me saqué casi la mitad de la ceja. ¡No, no! Y cuando lo hice, era de haber tenido 10 años, y cuando hice dije, me van a cagar a pedos en casa, me van a retar. Así que me raspé con un alambre como que me lastimé. ¡No! ¡Qué alimento! Para que no me reten. Entonces llegué con una lastimadura, sin ceja, y dije, me caí. ¡Qué buena idea! Y mis padres me miraron como diciendo, sí, te caíste. Es distinto, eso te crece al toque. Porque cuando rasurás, cuando rasurás crece al toque, pero cuando te depilás, tarda mucho. ¡Ah, es distinto! Es distinto, por eso a las chicas que antes se depilaban hoy en día no le crece más. El chabón le miente a los papás para que no lo reten y los papás llegan con la lastimadura y los de castigado. Los padres, ¿podés traer a tus papás que los quiero retar? ¡Ay, no, para, me da pena! ¡Vamos a abrazar! ¡Qué me da lastima! Dice, el chabón se lastimó para el padre y los padres igual castigados por caerte. No tuvieron en cuenta todo el esfuerzo que hice para que... Está muy bien, muy creativo. Imagínate si te decías que te habías depilado así y te cae peor. No vivía más en casa, básicamente. Escuchame, quiero preguntarte, Andrés, querido, cuando estés en la trastienda, ¿ya estás pensando para el 26 de octubre el repertorio de canciones? ¿Qué vas a tocar? ¿Alguna? Te lo tengo que preguntar. ¿De vicio? Sí, claro, claro que sí. ¿Sabes qué? Eso es algo que me gusta que me lo preguntes porque al final son mis canciones también de otra época, ¿no? Pero las quiero igual y las he escrito con el mismo cariño que este nuevo álbum. Al principio yo estaba como, no, no voy a hacer ninguna. Yo creo que es un periodo también necesario, ¿no? Pero ahora la verdad que me siento en paz con todo y con todo el mundo. Entonces estoy en ese momento de elegir el set list y ver qué canciones utilizo, cuál es del primer disco quiero agarrar. ¿Sabes qué? Ahora hace 10 años ya de las primeras canciones del primer disco de Paraíso, Enamórate y esas canciones. Entonces sí, hacer el set list perfecto, pero evidentemente presentar y darle enfoque a lo nuevo, ¿no? No, y además también está bueno que tengas esa conciencia porque la gente que te quiere y te sigue muchas veces quiere escuchar tu hit. Por ejemplo, Valeria, es un tema que le gusta mucho a tus fans. Sí, no, y pasa mucho. Tú te vas a ver, yo que sé. Y que sabes, perdón, que digo, los artistas a veces dicen, no, no, ese ya la toqué muchas veces. No, pará, me encanta. La tenés que tocar sí o sí, total. Sí, no, no, que iba a decir, o sea, uno también tiene que hacer el ejercicio de, yo soy fan de muchos artistas, ¿no? Y vas a ver a, yo que sé, vas a ver a, en el invento, vas a ver a Fito Páez y imagínate, solo te toca las nuevas. Las nuevas. Pues, lo siento, pero la gente va a empezar a buchear, ¿sabes? Y además vos lo amás y conocés las viejas y quizás las nuevas no tuviste tiempo para escuchar el disco nuevo, pero lo querés y fuiste igual. Sí, no, y que hay un punto ahí que también la gente va mucho a los conciertos y creo que es lo bonito, ¿no? Lo que uno tiene que estar orgulloso de decir, qué bueno que tengo, que mis canciones han crecido con la gente y no todo el mundo puede tener de repente una canción que, oh, la escuché, como me dijo el otro día una chica del hotel, me dijo, es que cuando, te descubrí cuando tenía 15 años, ¿no? O sea, entonces, ella recuerda de repente sus 17 o sus 18 a través de una canción, entonces es bonito, uno no puede privarle a la gente tampoco de eso. Vamos a escuchar un pedacito de Valeria, perdón, un cachotín, dale, que es un hit de vicio. Si te miro, siempre olvido cómo caminar, cómo respirar, en suspiros te imagino cómo besarás, Oh, Valeria Oh, Valeria Oh, Valeria Muy bien, qué lindo. ¿Tenés contacto con los chicos de De Vicio? Sobre todo con mi hermano, bueno, mi hermano era el bajista de la banda. Sobre todo con mi hermano. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, la verdad que nos seguimos viendo en algunas reuniones con el abogado, tenían un quilombo de familia. La verdad que sí, la última vez y en tribunales, muy bien. Prefiero centrarme en lo positivo, ¿no? Me llevo muy bien con mi hermano y tenemos muy buena relación y además aprovecho también para decir que él tiene su carrera también, ha hecho su disco, se llama Odiseo, Odiseo se llama su álbum y está increíble su disco también, así que para aquí, para que lo escuchéis todos los que estén escuchando la retransmisión. Qué linda familia, familia de músicos, ¿no? Sí, bueno, mi hermano iba para dentista y en el último año... ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que todas mis familias son dentistas. Ah, son todos dentistas. Sí, sí. Y ahora, ¿viste el padre cuando arrancó vamos a ser músicos? ¡Ugh! Con todo el esfuerzo que hice. Sí, sí, sí. No, no, mi hermano tuvo un tema porque... El más grande que vos. Yo llevo haciendo música desde pequeño, entonces ya sabían que yo iba a hacer música, pero mi hermano iba odontólogo, odontólogo y en el último año, ¡fum! Se metió y nos fuimos a vivir a México, arrancó de vicio y ya en 10 años no paramos y entonces ya dejó lo de odontólogo y cuando ahora la banda se separó, dijo, no, yo ya no, el tren de odontólogo se me pasó. Ya está. Sí, claro, bueno. Además con la... Ya hay una carrera. Ya con el 10 años de carrera y todo, ponerte a estudiar de cero, además vas al odontólogo y decir, mire porque quiero que me cantes una canción, no me toques la dentadura, ¿viste? Después la gente no te confía. ¿O no? Sí, no, no. Había una duda, pero yo creo que mi hermano ya no se veía a sí mismo. Al final, ya sabes, mucha gente sigue los trabajos de los padres porque no se ha parado a... Como no piensan, es como ya directo. No se ha parado a decir qué quiero hacer yo, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces a mi hermano yo creo que en el último momento le llegó la música y le rescató de la odontología, tal cual. Vamos, ya estamos cerrando, sabemos que tenés varios compromisos. Vamos a escuchar un pedacito de Buffet como... Sí, sí, sí. Un poquito como para llevarnos este recuerdo, ¿no? Sí, señor. A ver. Si me vieran y yo mismo me reconocería Hay mil cosas que viví que parecen de otra vida Soy cada vez más corazón y un poquito menos mente Y ahora que ando sin reloj soy más libre todavía Porque entendí que mi casa es el mundo Dormir en Japón es cuestión de segundos Y despertarme en la playa sobre una toalla de snoop Quiero comerme el universo entero Y fundirme todo mi dinero en México Tokio, Nueva York, libre Pintándole otra raya al tigre Desayunándome el jengibre Del Buffet, del mejor hotel Buen aplauso para Andrés Coy Que el 26 de octubre va a estar en la trastienda Y no se lo pueden perder acá en Buenos Aires Es una oportunidad única Va a estar bueno Va a estar bueno, viene poco Así que tiene que estar explotada la trastienda Y cerca de la Casa Rosada Me parece espectacular ese lugar Sí, sí, muchas gracias Lo han remodelado, muy lindo es Acabamos de estar, quería ir para verlo Para visualizarlo Han tocado muchísimas bandas importantes Sí, sí, es hermoso Esa mereda de más ancho Se arma como un clima en la puerta Quiero que vengáis Vamos, vamos Quiero ver esta misma escena Pero yo arriba al escenario y vosotros Sí, obvio Los funk se volvieron instantáneamente No, sí, en serio Qué locura Y además quiero decir No soy un artista, digamos, a lo Ed Sheeran Que estoy solo con mi guitarra Sino que, o sea, he armado una banda Qué lindo, qué bueno Como que, no sé Tengo ganas de que vengáis y lo veáis Así que estáis invitadísimos Qué bueno, 26 de octubre Ya lo estamos agendando Oh yeah Vamos a hacer la foto Sí Dale Hacemos la foto Se pone re contenta, grande, dale No, vamos Nunca estás tan contenta con los invités Nosotros vamos al lado del tipo ¿Qué no? ¿Qué es la diferencia de Facha? Dale, organice, Kande, organice No, es espectacular Bueno, ahí estamos Con Andrés Coy Eres un ángel, obvio, ¿no? Sí, claro ¿Puedo ir? Vamos a poner el de ángel Ay, Dios Pará Le ponemos el de ángel, obvio Acá puede ser ángel o demonio Pero no, aprobamos ángel 100% Absoluto Muchas gracias, chicos Bueno, Andrés querido, gracias, ¿eh? Un gustazo Gracias Muchas gracias Un placer En todas las plataformas disponible todo el trabajo de Andrés Coy Además del exitazo de De Vicio Por supuesto, 10 años girando con la banda Ahora su nuevo trabajo Acá está el disco Ay, Han No se lo pueden perder El 26 de octubre Acá en la trastienda Seguro va a estar con entradas agotadas Así que No se cuelguen ¿Este queda acá? Es una sola fecha, ¿eh? Así que ¿Nos lo vamos pasando? Queda acá, queda acá Ah, gracias Gracias, ¿eh? Gracias por venir Gracias, Lore, gracias Bueno, qué lindo artista, ¿no? La verdad, ¿te pareció lindo? Muy fachero Sí, la rompe Además que canta espectacular Agarró la guitarra y la rompe toda Me gusta la voz ronca, ¿viste? Sí Tremenda voz tiene Yo quiero remarcar algo central El nivel de hipocresía de las mujeres de Solo me gustan morochos Llega Andrés Coy Y ella directamente le entrega su vida ¿Vos me dijiste eso? Sin parar Solo me gustan morochos Llega Andrés Coy todo rubio El tipo más fachero de España Dice Yo soy candela Soy una llamada Dice No lo puedo creer Pero para nada Dije que no Dije que no No se puede decir que una persona Además Primero que me cayó súper bien Te halagó la ceja, Carmen Te halagó la ceja Te halagó la ceja Fue hermoso ese momento No Me halagó las cejas No dijo nada Hijo para Me las halagó Por eso no dijo nada más Ah no, sí Pero me cayó re bien igual ¿Por qué tiene que pensar Que alguien me gusta Porque soy buena onda? Claro El tipo está de novio Es fachero igual Es muy fachero Dice Monogamio bala A la basura Fuera No soy morocho Fuera Estoy saludable a la argentina Fuera Sos el peor del universo Vos está Debo ni hablar Porque A vos Directamente la producción me dijo Si sale corriendo Metele la traba Cinco en cuenta Lo peor Lo arreglo en producción ¿Quién se ocupa de mica? Yo la manejo Le digo ¿Pero sos enemigo nuestro O amigo nuestro? Amigo Cándel 26 voy a estar ahí Haciéndole No Yo soy como Lali Que me echapa a la novia Directo Directo Y ahí sí Le digo Sabe por dónde entrar Digo bueno Me echapa a tu novia Salí Ahora Yo la conozco Es viva Ahora Lo empieza a seguir en Instagram Pum La empieza a seguir a la novia Y empieza a generar una relación Para cuando venga No, vos me estás poniendo No, no Vos me estás poniendo Como si yo fuera Como la nueva La nueva de Nodal De Nodal Este que se puso Lo que pasó con Casu No Como que vos vas a contactar A la novia La que dice Ay, ¿cómo era la que dice? Fan de tu relación No, no Chicos Ni en pedo Ah, bueno Gente parece que sí Se abrió el portal hoy, eh Se abrió el portal Se abrió el portal, ¿no? Se abrió el portal 8 del 8 El paso portal Mirá con el disco Mirá con el disco Manifestaron y se manifestó nomás Bueno Pasó Andrés Coy ¿Algún comentario, Nati? Canta muy bien Dice nuestra productora ¿Vamos el 26? Yo voy Para mí, una, dos, otras, tres Vamos Ellos que ni vayan Ellos que ni vayan Qué fácil, ¿no? Claro Ellos que ni vayan Le llevamos la pelota Para que haga el jueguito Que haga el jueguito Exactamente Bueno No hizo jueguito No, no hizo jueguito No, no hizo, no Pero me gustó Que haya cantado sus canciones Cantó su nuevo hit eléctrico También Sus canciones Y contó anécdotas también Eso está bueno Viste que por ahí Cuando vas a hacer una nota tradicional Es como Es cueto el tiempo Y tenés que preguntarle Dos, tres cosas acá Empezaron a contar anécdotas Y además es como que Súper relajado Tal cual Acá también se abrió el portal 8 del 8 Si sumás 20, 24 Si sumás 20, 24 Y sumás 2 Más 2, más 4 Te da también 8 Así que es un día muy importante En donde solo por hoy Hemos duplicado el premio Y hay 128 mil pesos Escuchame Los números en los números Los números en los cuales tiene que oscilar ¿Sabes que me parece que tengo el número en la cabeza? ¿Qué hago? ¿Llamo yo? No Pero que te digan sí o no Le autoyamo A alguien que llame Totalmente Ya Bueno, en un ratito Juan Pigón Va a estar Crack del stand-up Y del humor Amigo de Mica Lapegua Así que en un ratito Lo vamos a tener Y vamos a hablar Porque hoy también ¿Saben que hoy es el día de qué? ¿De qué? Escuchen Del orgasmo femenino Así que bueno Gente, hasta luego Van a hablar Cande Y Mica Adelante Nunca estuvo mejor encajado Miel Por ahí se tira En un lugar donde no va Pero ahí fue Lo tiró perfecto ¿No? Lo tiró perfecto Hoy en uno Bueno Orgasmo femenino Es un tema que se viene hablando Hace mucho tiempo Ya habló Sigmund Freud Hace muchos años En año 1905 De este tema Y se Y se hablaba de diferentes Tipos de orgasmo Me imagino El chabón estudiándolo Diciendo Metiendo 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 minita Para el cuarto Diciendo Tengo que analizar Tengo que analizar esto Ven y ven y Ven un segundo Te ve la excusa No bueno Pará Hablando en serio Es un estudio Vení Los consoladores Los consoladores Se inventaron En su momento Se usaban hace muchos años Para calmar la histeria Había un Eso es lo que pensaba Freud Que las mujeres que tenían Un problema Que evidentemente en esa época Era como un problema médico Que se resolvía en un consultorio Donde el tipo Donde el tipo Les hacía la práctica De colocarle el consolador Y entonces de esa manera La mujer se le pasaba Pará La histeria Era un problema Bueno Era un Mirá vos Exactamente No sabían que era Y saben como lo sé Eso fue a ver Una obra de teatro Que hubo acá Muy buena La fui a ver Con el Este Soy malo Con los nombres De ojos celestes Si alguien me tira el nombre ¿Cuál? Del actor de ojos Bien celeste Bien grande y alto Es re famoso Y está en todas las obras de teatro Luciano Cáceres Gracias Diego Ramos me decís ¿Por qué me tiras cualquiera? Si es morocho Pero es Luciano Cáceres Los ojos de Luciano Luciano Cáceres Era el actor principal Que atendía a las mujeres Me acuerdo Y lo aprendí ahí Jeff Freud debía ser Un buen amante entonces Tal vez sí Definitivamente Definitivamente Se encargaba de conocer a la mujer Mejor que O sea Imagínate En esos años Era mejor amante Que muchos de los hombres De hoy en día Ustedes acerca del orgasmo femenino ¿Tenían una idea Cuando eran chicas Que después cambiaron Cuando fueron más grandes O siempre supieron No sé Tenían claro el tema Desde el principio Y ella la mira Para que hable primero Con la experiencia Con la experiencia Vas aprendiendo Claro Al principio uno no No sabe bien No encima agarrás un boludo Que no entiende nada de la vida Claro Sí tal cual Olvidate Totalmente Dicen que El 65% De las mujeres heterosexuales Llega al orgasmo Y el 85% De las mujeres lesbianas ¿Se dice lesbianas? Sí, claro Con un pánico hablo de esto Porque viste que cualquier cosa Que le erres Es como que Estás hablando de cualquier cosa El 85% Logra llegar al orgasmo ¿El 85%? Sí Y el 65% De las heterosexuales Es decir Hay un 35% de mujeres heterosexuales Que están de novia Y no llegan Claro, claro, claro ¿Y si le debe tocar cada uno? Pero es raro, ¿no? Pónganse las pilas, hombres Por favor Es que sí Igual es algo que han hablado Muchas sexólogas Así también en este mismo Estilo de stream En donde han contado Que realmente El tema del orgasmo De la mujer Es algo que no se conocía Porque hay mucha gente Inclusive que vive Toda una vida Con una persona Y nunca supo Nunca se enteró Lo que es realmente Sentir un orgasmo Tal cual, tal cual Es que es una cuestión De ir conociéndote ¿Viste? También Conociéndote A ver qué te gusta A una amiga le pasó Vamos a abrir ¿Me metemos la sección acá? Ya no está full Pero ya nos lo ponemos igual El hashtag Estoy en el lugar correcto Viene la sección Tengo una amiga Para hablar del día del orgasmo Aclaro que los hombres El 95% de los hombres Sí logra llegar al orgasmo Es decir ¿El 90 y cuánto? 95 Y sí, obvio Y además es fácilmente Comprobable Es fácilmente comprobable Siempre adentro También Dice Mica Es fácilmente comprobable Y sí Obvio que sí Es medio injusto ¿Cuántas veces mentiste? Mica, mentiste muchas veces Es medio injusto Es medio injusto Sí, mentí Mucho Nosotros mentimos mucho No nos queda otra Es fácil mentir La vida te obliga a mentir Sí, claro Es fácil mentir en realidad Porque como hombre es difícil Es más incómodo Es más incómodo decir la verdad Disfrutar Decirle Lo hace sentir mal Al chabón Le decir la verdad Hacen la bebo Y sabés que los hombres No, no Y hay muchos hombres La fruta para todo el mundo Clic derecho eliminar Tengo ganas de escoger Yo soy fan de Bueno, yo la amo Y una vez que lo escucho No, no Fiamma es la pionera del de escoger Fiamma corto Sí, sí O sea, yo la amo mucho La sigo hace mucho Desde pandemia Y siempre le mando mensajitos Que claro, tipo Siempre el tema de la anécdota Yo tengo una amiga Hay muchas que lo cuentan Y hay muchas que mandan Lo que les pasa Con hombres Con historias muy graciosas O muy, muy terribles Son tremendas Son tremendas Y como que hay un día No me acuerdo que día de la semana Que ya manda La gente manda lo que le pasó Y hay un día que es tipo Donde toda la comunidad De mujeres lo que hacen es Descoger Bueno, yo tipo No sé qué Te descogés a ese hombre ¿Entendés? Porque fue tan mala la situación Que te lo sacás Te sacás energía Ahora, acá me dice alguien En el chat que es verdad Hay algunas mujeres Skirting Que sí te enterás Que tuvieron el orgasmo Bueno, pero eso es distinto Es llegar a otro punto Claro, eso es distinto No quiere decir que No puedes O sea, tipo Eso es como ya Otro punto más Arriba de orgasmo Claro Es tan orgasmo que No, es terrible ¿Sabés, Cande, cómo explicar vos lo que es? No, no querés explicarlo vos No, es que tampoco sé bien qué es Es como que sale un bien Hay muchas que mienten Claro, como que sale Claro, sale directamente Sé que hay muchas que mienten O sea, sé que hay mujeres Sí, sí, que lo fingen Pero cómo es para fingir Sí, algo No lo entendía Yo no lo entendía También licenciada en TikTok Lo empecé a ver por TikTok Perdón, perdón Nuestra productora dice Que podés ser script Y no acabar Ah, no sabía eso Bueno, hay mujeres que mienten Y que lo que hacen es Antes de ver al novio O la situación Toman mucha agua Posta Literal No, no, lo hacen a propósito Y te hacen pis Para que pase eso Yo ni loca lo hago Ah, para lograr hacerlo Necesitas haber tomado agua Uy, estamos haciendo un quilombo No, en realidad En realidad Es como que no es necesario Pero las que mienten Lo hacen a propósito Toman agua, toman agua Toman agua Antes de Para Yo no puedo Yo creo que no puedo Bueno, imagino que por ejemplo Lo que tiene que ver con actrices porno Sí, me gustaría traer Alguna licencia También tienen que hacerlo ¿Qué? ¿A dónde? A ver ¿Qué pantalla de abajo? Acá mirá ¿Qué es el skirting? Atención Skirt significa literal chorro Y consiste en la expulsión de un líquido transparente Como el agua Que se produce durante la excitación sexual Justo en el momento del orgasmo O bien un poco antes En definitiva Es una de las formas que tiene nuestro cuerpo De avisarnos Que va a alcanzar el clímax Por lo tanto Eso de que podés ser skirt Sin llegar al orgasmo Me parece que no Si hacés skirting Es que llegaste No Está bien Son dos gocecitas Pero es el segundo antes de llegar al orgasmo Justo antes Ah, querés estar en contra de esta página vos Natalia Nuestra productora Oca ¿Es lo mismo que la eyaculación femenina? Ya te avanzamos Que no tiene nada que ver Pero aunque no sea lo mismo Ambas tienen en común La estimulación y el placer ¿Qué es de lo que se trata? Podemos agregar diferentes tipos de fluidos Encuentra las diferencias Skirting Se produce de forma involuntaria Como respuesta a la excitación sexual Sale por la uretra Y aunque puede tener un poco de orina diluida Prácticamente no huele Y la eyaculación Se produce antes Durante o después del orgasmo Y proviene de unas glándulas llamadas skene El líquido que se expulsa Es más viscoso Y de color blanquecino Bueno, ves No es pis Pero a lo que vamos Es que hay chicas que mienten Y toman agua Para que Para que fingir Claro, que sale ese líquido Que sale el skirting Pero no Yo creo que no me guste Ni lo fingiría O sea, si no me sale Tipo Ya está, no me salió Pero si me sale Creo que me muero Sí Tipo, no me parece divertido Hay algunos que les gusta Me interesa porque es un tema que Generalmente se conversa Uno ha hablado Me gusta hablar de este tema Me gusta que se splashen más ustedes Porque tenemos dos mujeres Que está bueno que cuenten también un poco Sí Lo que opinan de esto ¿De qué? Del cos Del No, no Del skirting No, no 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 Pero creo que lo que lo hacen Como que medio lo preparan ¿Viste? Ponen una toalla Ah, ya está todo Pero ¿vos sabés que vas a tenerlo? El skirting Ya sabés que lo vas a Ya sabés que Sí Porque Hoy Yo porque tengo Realmente tengo una amiga O sea Para, para Meteme el hashtag Antes de contarlo Esto es hashtag De verdad tengo una amiga Porque hashtag De verdad tengo una amiga Que le sale Esto del skirting Bueno Contame esa experiencia Me interesa ¿La podemos sacar al aire? ¿La puedo llamar por teléfono En este momento? No Me basta No, no, no Bueno Y nada Ella lo que cuenta es eso Que lo prepara O sea Como que es el momento Y sabe cómo llegar A ese punto Entonces Lo habla con El chico El chongo La pareja Con quien sea Para que llegue a ese punto Y llega y Larga el chorro Y Pero lo prepara Te digo Pone la toalla Todo Porque se moja todo O sea Guau Qué loco Pero O sea No les pasa No sé Si les puede pasar A todas las mujeres No Probablemente Habrá un porcentaje De personas que le pasa Evidentemente acá en el estudio No le pasa a ninguna No Igual dicen que no es muy común Por las caras que están poniendo No No es muy común No es que vas a una reunión De amigas y hay De diez Cinco Les pasa No A veces a las diez Ninguna le pasó Ahora yo pregunto Ya que también Estamos hablando de esto ¿Se suele hablar Sobre el orgasmo femenino Entre amigas Por ejemplo O no es un tema Que por ahí se toque Sí para mí no es tabú Pero sí tampoco Es que Va yo no sé vos Pero como que Hablemos Igual sí es normal decir Che ponele Si estuviste con un pibe Y acabé O no acabé Obvio O sea Eso creo que lo decís Sí obvio 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 Porque hay veces que no No pasa Y es una fiaga Sí Y más es una fiaga Cuando el otro No se preocupa Porque te pase Claro Igual en general Para mí los hombres Por lo menos En mi círculo Cuando hablamos con amigos Como que están interesados En que ocurra Es que No son así Ahora me importa Es un buen punto El hecho de esto De que hoy en día se hable Porque yo creo que Justamente como decía Hoy el ejemplo Hay parejas de personas grandes Que han vivido toda su vida Y no lo han conocido Por el simple hecho De la comunicación Y ahí hablamos Con el tema Que es crucial Comunicarte con tu pareja De decir Bueno Cómo te gusta a vos Cómo me gusta a mí Eso ni hablar O sea cuando es pareja Eso Pero ponele que es un chongo Claro Ahí ya es más difícil ¿No? Sí Y ahí por lo general O sea no sé Hay muchas mujeres Que pasa el tema De la demisexualidad Se dice Sí Que es como que Necesitas conectar Con la persona A mí me pasa Para poder llegar A tener el orgasmo Claro Bueno pero Me parece que eso Es más común De lo que Va Estoy diciendo cualquiera Porque hay minas Que tal vez no Pero Generalmente Tienes que estar conectado Con el otro Para concentrarte O la comunidad En el hombre Es diferente Sí Exacto Es diferente La mujer necesita Me parece un poco de eso Che cuando quieren saber Algún tema Qué hacen Googlean Siguen a alguien en Instagram Que habla del tema Cómo hacen para informarse Porque está bueno Viste También sacarse las dudas Cómo se manejan Ginecóloga Yo le hablo a mi ginecóloga Ah sí Sí Re Es una genia Te contesta todo Sabe todo la ginecóloga Sí la amo La amo Y ahí tengo mucha confianza Con mi ginecóloga Es una señora grande Y re charlo de todo Me encanta Qué bueno La veo como dos veces por año Ponele Y después la whatsappiás Yo también Y le mando un beso Sí Y le mando una foto Tarda en contestarme Pero me contesta Te hablo de Escuchá Está la foto bomba Está la foto bomba Pero viste que los hombres No vamos mucho al urólogo No hablás con el urólogo No Si tenés un problema No pero en serio No es lo mismo No pero lo planteo hoy Con el tema de amigas Porque los hombres Es más así Creo yo En junto de amigos Ahí por ahí Hablas un poco De la experiencia O lo que pase O por ahí Por ejemplo yo en mi caso Tengo un hermano mayor Cuando era más chico Y estaba como experimentando Todo lo nuevo Él fue un gran guía En este mundo Qué bien Porque no Mis viejos no se animaban Bueno no fue tan fácil Entonces digo Por ahí los hombres Es más un círculo quizás De confianza Ya sea familiar O un amigo Un hermano Lo que sea Y no sé las mujeres Por eso preguntaba El hecho de Bueno vamos a decir El tema de la ginecóloga Una profesional Está buenísimo También hoy en día Las redes sociales Te muestran mucho Pero el tema es que Hay un hilo muy fino Entre que es verdad Y que no Claro Por eso hay que Conciudar con profesional Viste siempre Sí para mí eso re Y después entre amigas Para mí hay que re charlarlo O no Yo creo que es como la charla Más cuando no sé Tenés amigas que están solteras Y también te cuentan Viste su experiencia Che qué onda con este No sé qué Claro Y como que vas viendo Pero a mí me pasa mucho Lo que hablás De la de mi sexualidad Yo primero tengo que Que eso lo empecé a investigar Porque me pasaba que No puedo capaz No es que tiene que ser mi novio O sea en todos los años que tengo No es que tienen que ser mis novios Sí o sí Pero o sea yo tengo que tener No sé por eso mismo Como conocerlo de antes Claro O no sé No es que Ahí tengo amigas que digo ¿Cómo hacés? Sí Capaz fueron al boliche las tipas Salieron a bailar tucu tucu Y al amigo de no sé de tal O conocieron a tal Y se fueron con el chabón Y yo digo ¿Cómo hacés? Aparte quiero saber ¿Cómo hacés? Bueno pero pará Escuchame En toda tu vida Desde que iniciaste Nunca estuviste la primera vez con alguien O la segunda O sea como la primera vez Primera cita Que lo conociste Primera cita Sí pero Pará Es lo mismo Solo que lo haces después del boliche No pero vos pensá que Cuando vos tenés Cuando vos tenés una comunicación Una charla No es una locura Pero vos conocés a alguien en el boliche Pará Déjame te haga este ejemplo Porque vos quizá el ejemplo lo haces Como que hubo un sorteo en el boliche Y sacó el bolillero y levantó la mano No Conocés a alguien en el boliche A las dos de la mañana Sí Empezás a charlar De golpe Es que no charlas mucho en el boliche Bueno te estoy contando la opción No charlas mucho en el boliche O sea en el boliche estás ahí O sea tipo capaz que te chapaste dos veces No es lo mismo Porque es algo casual Y una cita la arreglaste Una cita ¿Entendré? Ponerle que conocés a alguien casual Pero pudiste hablar Porque si no Te da todo el ejemplo tuyo Es como re casual Es como nos vimos y fuimos No no Realmente charlas No pero vos ves Te podés chapar a alguien en el boliche Chapar no sé Tipo algo así Pero como que no hay conversación Una cosa es que sé yo Lo conociste en un cumpleaños No sé O una situación donde hubo una charla Claro O ponerle Si ha sido así la primera vez Bueno si lo conoces en un cumpleaños Ahí puede pasar la primera vez Capá que charlaste Charlaste Tres horas hablando Y de golpe tenés 20 cosas en común Te encanta El pibe Pero no es que arreglaste Y decís vamos a Pero capaz que vas a tomar algo Te vas a un lugar privado con el chabón Y después termina pasando Eso es lo mismo Pero viste que hay gente que es como muy directa Es como vamos al tele Igual no pasa mucho eso No Para mí No es algo tan normal Bueno si pasa Conozco montón Pasa Si pasa pasa Pero no es lo más normal O ponle Las veces que me he ido Con una persona así De primera vez Es como Si o si Lo conocen Mis Claro Es su amigo de alguien O es muy O sea tipo como que es Es alguien que conoces Ahí cambia Ahí cambia Obvio Ahí tenés como decir Bueno no me va a secuestrar A tu miedo es el secuestro Si Yo repienso en esas cosas No obvio Es más igual Cuando pienso en todo eso Siempre le mando a mis amigas La ubicación Y digo si no te contesto Después de una hora Ya no me voy Ya no me voy Pobre Patricia Está siempre preocupada De golpe la llama una amiga Y dice Tacán deteniendo con algo Dice no Cuando no conocés tanto a la persona Te da como cosita No sé O sea Igual nunca me he ido Con alguien que no conozco de nada Por eso Es cada uno Pero da miedo O sea chicas Tengan cuidado Por favor Yo quiero saber algo Respecto a esto Estamos hablando de orgasmo femenino Y digo Para el hombre por ahí Es mucho más fácil Siempre lo sabemos eso Ahora Las mujeres Cuando no llegan al orgasmo ¿Siempre es un fiasco? ¿O puede ser que no? No La podés pasar bien Total Sí la podés pasar bien Y no llegar al punto del orgasmo Totalmente Es lo que mayormente pasa Capaz cuando no tenés tanta confianza Con la persona Igual este tema me apasiona Siendo hombre Siendo hombre Hablándolo Porque generalmente nunca lo hablo Así con un grupo de amigas Y que te digan Pero nosotros Te digo Voy a hablar en representación Por lo menos de algunos hombres No sé si vos estás de acuerdo Pero generalmente Si la estás pasando bien Y todo pasó re bien Estás re seguro que llegó Es muy raro que no haya llegado ¿Y son de preguntar? Yo si pregunto El tema es cuando a veces Pasa con lo casual Yo lo tengo que llevar Si lo llevo a lo casual Entiendo que es más difícil Porque hay una comunicación Nueva Es como alguien Que no conoces Y tiene Quizás llegar con una confianza tal Para hacer Para preguntar Pero por ahí hoy No sé quién lo mencionó De No sé si estar diciéndole Como Cante decía No sé si decirle Che no acabé Porque capaz que le bajoneás Hay pruebas que sí Dicen Che la verdad que no terminé Claro Pero no sé si es tan sencilla Esa parte Yo creo que cuando tenés Un nivel de confianza Sí Pero al principio no Es un tema de confianza Absolutamente Es un tema de confianza Es muy heavy Pero que sin duda La solución es hablarlo O sea Yo 100% digo Si estoy con alguien Estás bien La pasaste bien O sea Eso de estar viendo A ver si la otra persona También quedó Contenta Conforme Sí Ok Quiero ver si hay dos cosas Que son lo mismo A ver Es lo mismo Llegar al orgasmo Que acabar Es lo mismo Son sinónimos ¿Son sinónimos? Sí Sí Me parece que sí Lo que pasa que Sí Es una forma Coloquial Me parece Perdón Patricia ¿Qué dijo Patricia? Orgasmo se dice de la mujer Y acabar Y acabar parece Se dice del hombre Ah ok Mirá vos Dice Es posible Es posible Tener un orgasmo Sin eyacular O sin tener un orgasmo Pero normalmente Los dos pasan Al mismo tiempo Claro Pasan al mismo tiempo La eyaculación Ok Yo también hablo todo Quería saber Porque hay cosas Que no sé A ver me interesa Eso que estás leyendo Del chat A ver lo que dice La gente en el chat Del otro lado Que están participando Elisa dice Yo también hablo De todo Los temas Con mi ginecólogo Muy bien Por ahí Y qué lindo es Llegar al mismo momento ¿No? Eso no pasa Con todo el mundo No Ya se está yendo A la mierda La conversación Vos viste Le vieron la carita Dice Qué lindo Llegar al mismo momento Y la otra vez Dice Hice un trío Y esa ya se va Se iba sol Y dice Se va a la mierda Agarró viaje No pero Es verdad Es verdad No es fácil Pero eso pasa El día que se abre el portal Nada más El 8 El 8 El 8 Es hoy No Si te concentrás Es más fácil como hombre Seguir a la mujer Que que la mujer Siga al hombre Claro Si el hombre tiene más control Puede Claro Es verdad Es verdad Es verdad Es que le decís Espera Espera un toque Y dice Para un poco Ahora no Todavía no No Si quieres seguir vivo Ahora Hay algo que tocamos Que es re importante El tema de cuando nosotros Éramos más chicos Imagínate Había pasado Eso de la duración Del hombre Que no juega Para la mujer Porque lamentablemente Desfavorablemente Para la mujer Es más tiempo Entonces por ende Siempre va a ser el hombre Por ahí que le falte Llegar Y faltan 100 metros Maestro Pegarle un poco más Si es más difícil Para el hombre Que es algo poco valorado Y que nadie Y la mujer No le importa ese tema Es como Es un tema tuyo Flaco Exacto Tenés una responsabilidad Total ¿Por qué no bardias? Estás pensando Viste En cosas graves Dice ¿Qué pasa si llega El fin del mundo? O un accidente nuclear Pensá en algo grave Se te cruza alguien feo Por la cabeza Dice bueno Y pensás en algo En cualquier cosa Viste Para mí está mal Nosotros no bardeamos O sea Quiero que nosotros Somos bastante comprensivas Es más La re remamos Por eso mentimos tanto a veces Y no los queremos hacer sentimientos Exacto Así que dejá de bardear Mirá Acá tenés el especialista Ahora le vamos a preguntar El especialista del tema Ya llegó al estudio Y está con nosotros Nuestro segundo invitado Del día de hoy El día de los portales 8 del 8 del 8 Vamos a ver con qué viene Juanpi González Bienvenido Sí, re tranquila En el momento justo Llegaste Juanpi Bueno, hablemos Hablemos de eyaculación precoz Juanpi, se trata Bienvenido Contame el orgasmo Bien Sí No, porque hoy es el día Del orgasmo Me acaban de pasar esa data No la tenía Del orgasmo femenino ¿Festejaron? ¿Cómo? ¿Ya festejaron? Ya festejamos Todavía no hubo ningún orgasmo Aquí en la mesa Pero ahora Una de las dos Va a fingir uno Ahora Ella es la actriz Ella puede Ya te estás ligando ¿Cómo andás, Juanpi? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Por la invitación Hay invitados que necesitan Gran presentación Yo siento que vos No por lo conocido No sé si es bueno o es malo Rulo que me está diciendo Es excelente Es excelente Bueno, es bueno Nosotros te conocemos Ah, ok, ok Te sentimos cercano Bueno, gracias Gracias Siempre en el mundo Del stand-up Del humor Has participado Del reality Que has participado Junto acá Yo me encargué En parte De que se vayan Te la cargaste Te la cargaste Fui recaliente Fuiste ganador Saliste primero También hay que decirlo Sí, que es raro Porque siempre digo Es el premio al ortivo Al que ganás Porque es el premio A no reírte ¿No? Claro El que no se ríe No el más gracioso El que no se ríe Y eso sí Perdón Y eso lo unimos al orgasmo Porque para no reírse Hay que concentrarse Y para el orgasmo Para lograr el orgasmo femenino También hay que concentrarse Como hombre Y hablando de De qué lindo Que es acabar juntos Decía Mika Lapehue Sí Está escribiendo un libro Sobre eso Sí Qué lindo que es Acabar y reírse también Orgasmo y risas En una misma noche ¿No? Sí, tal cual Saquémonos la ropa ¿Qué ropa? No, que vaya ropa la mierda Me gustaría aclarar Que el reality ganó Se llamó LOL Argentina Lo conducía Susana Jiménez Sí Que está bueno contar un poco Para poner en contexto Para aquellos que no lo vieron Tuvo mucha promoción Y bueno, nada Nosotros estamos en el medio Estamos informados sobre eso Pero hay algunas personas que no Hay imágenes Juanpi ¿Cómo viene el stand-up? ¿Cómo anda el stand-up? Bien, muy bien Con funciones Mañana Bueno, este fin de semana Cargadito Los viernes estoy en el Metropolitan El sábado estoy en Palomar El domingo en Banfield Después Bueno, tengo dos semanitas Que corto un rato ¿Te vas de vacaciones? Sí Me voy ¿Afuera? Ahora afuera ¿De la vacación? ¿Le metés misterio? Le metés misterio Si te vas a la costa Lo decías Te vas afuera Te vas a gastar dinero afuera Entonces no querés decirlo Sí, me voy afuera ¿Cuándo te vas? Al verano europeo Creo que es el lunes Sí, creo ¿Ah, ya? ¿Cómo le saco la ficha? Creo, creo No sacaste el pasaje todavía Estoy, estoy Sí Es de acuario Tengo algo con un pasaje Lo puedo sacar Pero todavía no sé Definitivamente a dónde voy Si Mallorca 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 es re lindo Mallorca es re lindo Sí, ya fui Y me encantó Lo único miedo Es que nunca fui En temporada alta Entonces tengo miedo Sácatelo Miedo de quedarte a vivir Vas a tener, amigo Es espectacular Que hay gente Que te empuja en la calle Sí, puede ser No, no pasa No hay más de plata No hay más de plata Yo me imagino Hay gente que te agarra Más de plata en temporada alta No Es Europa Siempre sale todo bien Siempre sale todo bien Perfecto El show se llama Soltero 2.0 ¿Estás soltero? Estoy soltero Y se va Mallorca Y me voy a volarse la peluqueta No, pero es un ratito Porque cambié una función Con una colega Y me quedaron ahí unos días Y dije Aprovecho Porque yo en realidad No tengo veranos Claro Porque en el verano Hago temporada de verano acá Y en invierno Que sería verano En cualquier otro lugar En Europa Bueno, ustedes me entienden También laburo Es temporada alta de teatro acá Total Así que Aprovechás Verano pleno Nunca me he tomado vacaciones Por lo menos Desde que hago Y ahora sí Y merecidas vacaciones Porque estás trabajando mucho Y los que están en este rubro Obviamente Es difícil Y cuando estás bien Y te va bien No querés desperdiciar ningún show Ni dejar de lado Portar 15 días Es una locura Son 7 shows Y viste que uno termina Haciendo la cuenta Y dice Es el viaje más caro de mi vida Por lo que dejaste de hacer Entonces está bueno aprovechar La verdad que la rompes Juan Y yo que te fui a ver ¿Cuándo? ¿Hace mil años? ¿En el 2019? Sí No, hace mucho Sí, muchas veces Hay que volver Sí, y sí Tienes que volver No, hace mucho No, no lo veíamos Muy divertido Para mí vamos juntos Vamos 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 Pero grande también Vino hace un montón Hace Yo tampoco Hace un montón Que no es muy divertido Yo creo que 2019 viniste vos Ah, también Sí, también Mirá ¿Y por qué no fuimos Con la fortiencia? Yo les gano a todos Porque fui en 2016 En Santa Fe A ver Una función tuya Yo viví allá ¿Sabés qué te iba a decir? No, el que gana acá es Rulo Que nunca vino Yo nunca fui a este show Pero yo te he visto ¿Ah, sí? Me parece que te viene Rulo, porque nadie me decía Rulo Pero, nada Tengo que largarme Largarme y meterme Y olvidarme de que hay que frustrarse Y de que la gente no se ría ¿Cuál cosa le podés pedir clases a Juan? Sí, no, bueno Segura Muchos que están en el mundo del stand-up Coachean a otros He hablado con algunos colegas tuyos Y qué sé yo Pero bueno Hay que meterle muy duro Y a veces está complicado ¿Tenés acompañante para el viaje? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés acompañante? No, no tengo acompañante Ah, porque te iba a decir Que mi prima está viviendo en Barcelona Vamos a hacerle una foto primero ¿Quién es tu prima? Por la duda No se acuerda No se acuerda Hace muchos años en Uruguay ¿Qué tiene que ver? Ah, tu prima En Uruguay La conoce, la conoce La conoce, la conoce ¿Se puede? No, acá Acá está la tía No sabía que era Sacando trapitos al sol Como fue Ah, no, no Pero buena onda No, buena onda Sí, no sabía que estaba allá No, está viviendo ¿Hace cuándo está viviendo? ¿Hace cuándo está? Como dos años Dos años viviendo allá Y también está soltera ¿No te cuentas? Buenísimo Por si no tenés acompañante Está bien No, no tengo acompañante De hecho Se va solo Buscar aventura Le vas a que para que se vaya mayor No, tengo ganas Tengo ganas de relajar total Con lo cual un acompañante Me viene bien Me quiero relajar Viste, cállate nenito Está muy bien, ¿eh? Se busca ahí digitando todo Yo taca, taca Es que yo te Cualquier cosa te paso el celu No, pero hay muchas Pero no tenés definido todavía igual Me quedo unos días en Uy, ojalá no lo vea Porque le quiero caer de sorpresa A un amigo Pero Bueno, le quiero caer de sorpresa A un amigo Que vive en una ciudad Que no es Que no voy a revelar Que no voy a revelar Y después creo que me voy a Mallorca Que es porque Fui en abril Fui en mayo En realidad Me encantó No conocía Ah, ahora fui Y vas a repetir Y porque A Ibiza fuiste A Ibiza fui varias veces Ah, porque está bueno Me gusta más Mallorca, ¿no? Ibiza y descanso Siento que no Y también, de vuelta Vos que decís que en Europa sale todo bien Le tengo miedo Por ejemplo, en Ibiza son Igual los problemas Los miedos que tiene Juanpe, ¿no? White people problem White people problem White people problem Pero no Porque lo estuve averiguando en Menorca Que era como el extremo de relajación Claro Y de la nada Más tranquilo Pero son todas calas chiquitas Chiquitas No hay playas grandes Con lo cual Siento que una cala chiquita Se llena mucho más rápido Totalmente Y en Mallorca conocí playas grandes Son grandes, sí Que, puedo decir También están calitas No, total En Ibiza tenés que moverte Para ir a las que están más vacías Pero bueno Todo depende A ver cuántos días Se puede tomar La prima de Cannes Y todo Está directo yendo Me gusta Me gusta que vayas a lo seguro Ya es como decir Che, la prima de Cannes Venga, sí Decile que sí Y cerramos Sí, total Total Sí, terrible Él es parte de solteros Sí, me hace acordar Porque él en las obras Lleva la bandera Habla mucho con el público Ya sabe quién va a elegir Lo hace detrás del telón Acá también No, no Ya eligió Dice sí La prima de Cannes Detrás del telón No, no Me gusta elegirlos ahí en vivo Sí, sí, en vivo De hecho a veces le pifio A veces voy a hablar con alguien Y veo que no Contamos un poquito Que no hay feeling Y bueno Y sigo Trato La idea es que nadie Se sienta incómodo O incómoda Pero de repente Si venís al teatro Con una camisa floreada Y ya tenés ganas Y siempre garpa O sea, el que viene Medio vestido llamativo O llamativa Va para adelante Está bueno Eso cambió Del stand-up Es más moderno Total No existía tanto interactuar Romper la cuarta pared Excepto para hacer algún comentario Pero ahora Los stand-uperos Usan mucho el recurso De agarrar a alguien Y la gente se ríe Cuando agarras a alguien del público Está bueno Es como re jugado Como que tenés que saber Cinturiarla bien con el público Bien para qué te van a decir Y como que estar abierto A bueno Este es el show Y voy a ver qué sale A mí me pasa Que la gente se sorprende mucho De la parte de interacción Pero bueno Es algo que vengo haciendo Hace años también No es que De un día para otro La pifé un montón de veces Y fui ganando herramientas Y todo Pero para mí Tiene que ver Con las redes sociales Que las redes sociales Generaron esto Este y de vuelta Con tu público Todo el tiempo Entonces me parece que Después en el teatro La gente quiere lo mismo Entonces tenés que mantener Ese lenguaje De interactuar Sería raro Que si toda la semana Estuviste hablando con tu público Mediante redes sociales Después en el teatro No les hables nunca Así para preguntar Entonces me parece que Está buenísimo Y la gente lo valora Porque de vuelta La gente quiere ser partícipe Y cada vez más Y a veces Es peligroso eso también Sí, es peligroso Pero me quedo Con que vos Con un tipo Con tantas horas de vuelo Y tanto show encima Ya no le asusta Si no funciona Tirás un chiste Para el que no funciona Bueno Tampoco le vamos a incomodar No funcionó Bueno, gracias Seguimos con Listo, ya está Saliste de ahí Rápidamente Uno puede intuir ¿Viste? Cuando el novio pone cara Cuando ya eso lo ves Porque vos sos el que está tranquilo Y el que está nervioso Es el otro Sí Lo que vas desarrollando Es esa habilidad De interpretar a la persona A ver si quiere o no quiere Si hay algo jugoso Que te va a decir o no Y bueno Y insurciando ¿Tenés alguna así negativa Que recuerdes mucho? Negativa Uy Blanco No, así que Que me quede marcada En general Pasa que yo tengo No sé Pero por ahí tengo 15 interacciones por show No me las acuerdo Pero que Digo Alguien que se haya ofendido O algo así No, hace poco me preguntaban De eso no A lo sumo pasa esto De que veo que no tiene ganas De participar Siento que Y listo Y sigo Es increíble igual Porque es como que vos Hablas con la gente Y te acordás Todo el show De lo que le dijiste Y de lo que hablaste Con esa persona Eso me parece un flash Y para mí siento que vos Como en ese momento Almacenás esa información Por esas dos horas de show Y después la eliminás ¿No? Si se lo puedo hacer a ella ¿Qué cosa? ¿A que seguimos hablando Del orgasmo? ¿De qué? Ah, no ¿De qué? Lo del show No sé qué No, pará Porque vos haces un personaje Que es Alessandra te apoya Que bueno Obviamente parodiando A Alessandra Rampola Y tenemos un reel Para mostrar A ver justo el orgasmo Que es el día del orgasmo Y todo coincide A ver adelante Y claro Es el día del portal Por realidad De categorizar los tipos De orgasmo Que hay distintos tipos De orgasmo Hay tantos tipos De orgasmo Como mujeres Si en este caso Estamos hablando De las mujeres Como mujeres en el mundo ¿Verdad? Está el del bambi Recién nacido Esa que cuando acabamos Nos quedan las patitas Temblando Viste Que no podemos caminar Esa parece Un bambi Que está aprendiendo A caminar Está la del plomero Que acabamos Y salió un chorro de agua Y hay que ver Quién soluciona La pérdida Esa viene que Y decimos Que tenemos Una pistola de agua De repente Está también El que El que parece Que aguantamos Un pedito Estamos por terminado Todo el día Y se fue Y no pasó nada Hay muchos tipos De orgasmo Muy bien Él estuvo estudiando Mucho para poder ¿Cómo nació? ¿Cómo nació ese personaje? Es como Fry Es como Fry Surgió A partir de Alessandra Rampolla Que yo la veía en serio Y cuando Estaba estudiando stand-up Al poco tiempo De empezar a hacer stand-up Me anoté En un concurso Que había que escribir Un monólogo Sobre algún programa De televisión Y yo escribí Sobre El programa De Alessandra Rampolla Pero No caracterizado Sino stand-up Pero sobre La temática Era ese programa Y garpó mucho Ese monólogo De hecho Yo después lo hice En un ciudad emergente Un festival Que se hacía acá Creo que se sigue haciendo Y eso lo subí a YouTube Y de los videos Que yo tenía en YouTube Ese era el que más Había funcionado Y después Cuando empecé a hacer videos En redes sociales Un día me trajo Una peluca Mi vieja Que no sé bien Qué me quería decir Cuando me trajo una peluca Y dije Esto lo guardo Para algo especial Y empecé A hacer Este personaje En redes sociales Y garpó mucho Que respondía a consultas En videos Y después me animé A hacerlo En el escenario Porque yo en el escenario No hacía personajes De hecho Las primeras veces Yo no lo hacía Y la gente venía Y me miraba Como diciendo Estaba esperando Ponete la peluca Porque te mato Porque me conocían Por esos videos Y yo después En el show No lo hacía Y un día me animé Sin Yo no estudié actuación Estudié stand-up Estudié impro Pero La carrera de actor Pero para ser actor Tenés que tener Primero talento Me parece La carrera sirve Con un montón de herramientas Pero el talento Es esencial Pero tenía mucho miedo De hacer una caracterización En el escenario Y nada Lo empecé a hacer Y de repente Me empecé a sentir Muy cómodo A gustar Que la gente lo disfruta Que también De que sea una sexóloga Y que sea mujer Y que tenga este tono caribeño Tiene una licencia por ahí Y me permite decir Un montón de cosas Que de Juanpi Por ahí no las podría decir Sobre todo Alessandra Arranca el show Con lo cual Es zarpado Una sexóloga Va a interactuar con la gente Y contesta esas consultas Y la gente se copa Juanpi Me gustaría hablar un poco Con toda la mesa Y aprovechando Que vos estás acá Y que sos soltero ¿Estar soltero Está siempre de moda? Pregunto ¿Está bueno estar soltero? ¿Es más lindo estar soltero? ¿Estar en pareja? A vos Mica Sos una mujer Que está soltera hace tiempo Yo te conocí mucho No obvio Sí, yo estuve La mayoría de mi parte De la vida soltera Sí, soltera Pero me gusta estar en pareja Te gusta más estar en pareja Es rarísimo Por eso Es una respuesta extraña Es una respuesta extraña Desde el punto de vista De que como estuvo Poco tiempo en pareja Está más acostumbrada A estar soltera Así que tampoco sabe Feacientemente Si está tan bueno Estar mucho en pareja No, pasa que cuando estuve En pareja Yo quería seguir ¿Qué significa Que me gusta tener pareja? Bueno, pero no podés Basar toda la vida En esa relación ¿Por qué no? Bueno, sí, podés En realidad Nunca lo habías esperado ¿Quién sos vos? Yo quería seguir Yo quería seguir Ahora que tocas este tema ¿Qué jugar? Pero vos podés proyectar Perfecto ¿O no? Tal cual Sí, sí, podés Ahora que me decís así Sí, sí No te contradigo nunca más En la vida Pánico tengo Pocas parejas Pero Voy a hacer una pregunta Bueno, sí, puedo contestarla Si querés Pero me da la sensación Que pocas parejas Pero chongueos largos ¿O no? ¿O tampoco? Chongueos largos, sí Claro Sí, sí, sí ¿Por qué? Pasa que cuando lo presentás En la familia Ya la familia La pegue, viste Te quiere bautizar No, olvidate El placo no quiere ir a comer A la casa Te dice Está todo bien Pero no Bochi, el hermano El papá Es un montón de información Bueno, yo al principio Presentaba chongos, viste Y mis familias Se terminaban cariñando Más que yo Es una locura Además al otro día Bienvenidos El prende y apaga Le quiero mandar un beso A Marcos El novio de mi hija ¡Ay, no! Pero igual también Está bueno disfrutar La soltería Re O sea, la re disfruta Bueno, todo bien Calde bien ¿Vos, Juanpi ¿Qué opinás de este tema? Porque sos soltero ¿Estás soltero hace mucho? ¿O estuviste pareja? Estuve casi toda mi vida Soltero, sí En pareja estuve Dos años Y con dos personas distintas Con un año y un año Ah, ok Muy poco ¿Qué signo sos? Acuario Acuario Ay, no, no Le corran de ahí Me gusta Lo disfruto No lo padezco Hay gente que lo padece Yo no lo padezco Tengo el desapego Muy laburado Yo creo No sé si por acuario O porque también Me crié mudándome Entonces plantar raíces A mí me cuesta Es algo que me cuesta Pero lo disfruto Hay algo también De disfrutar la soltería Que la gente piensa Que estás con una corbata En la cabeza Viste que Y en realidad Para mí es Digo, yo viajo solo Conozco mucha gente Digo, disfruto También estar solo en mi casa Que son mis momentos De recarga de energía Digo, eso Pero para eso Como estar tanto tiempo soltero No hace que cuando vos Volviste a estar en pareja O lo que sea ¿Te costó un poco eso? Obvio, sí Total Aprendí una banda No, los solteros Eternos Después cuando están en pareja Es bastante complicado Como que por eso Que te invade O sea, no sé Vos viviste en Comodoro Rivadavia En Bolivia En Neuquén Y en Buenos Aires ¿Correcto? Así es, correcto Entonces también Pasás al siguiente nivel Lo contestaste perfecto Ya podemos salir A tomar un café Me gusta Me falta ver tu show Y estoy adentro Con la peluca Quiere que vayas a tomar No, me la voy a poner yo Esa peluquita No, lo que te decía Es que es real Ni hablar de la convivencia Te hablo primero Estar en pareja Porque después Convivencia para el soltero Es bastante difícil Estás acostumbrado A estar tranca En tu casa Y de golpe Con alguien Es jodido Vos, Cande ¿Cómo te llevas? ¿Querés hablar del temita? A mí, no, sí Me gusta más estar en pareja Pero también es como la persona Lo que siento Que te da la soltería Es el autoconocimiento O sea, sin los momentos de soltería Uno no sabría quién es O sea, si no sabés quién sos No podés encarar una pareja Así que, obviamente Me prefiero estar en pareja Soy una persona que ama el amor Pero al mismo tiempo Es como que nada Sin la soltería Nunca podrías llegar a estarlo Ok Igual viste que ahora Está muy de moda eso De tenés que aprender A estar solo Para poder estar con alguien Tenés que aprender Sí, bueno Igual sí, sí Porque siento que La gente hoy en día Está en constante Vos viste que Hay gente que ves en Instagram así Y tipo, tuvo 20 novios En un año Y vos decís Pará Pará Un segundo ¿Cómo hiciste? Terminaste una pareja Empezaste otra Los amaste a los 20 Tipo, ¿cómo hiciste Para empezar y terminar? Siento como que Hoy en día está como Muy la pareja Como momentánea Y piensan que los Los primeros días De enamoramiento Es lo importante Y no es así Total, total ¿Cómo no? Panca un segundo No, estaba pensando Que hoy en día También hay más información Sobre todo Cuando éramos más chicos Nadie te hablaba de nada No venían tu papá Te decían Hay que aprender a estar solo Esto que vos dijiste recién Tal vez hay un montón De personas que hablan Sobre esto Nos cargamos más de información Vemos más riles Más gente habla de relaciones Te interesa un tema Y te empieza a llegar Información sobre ese tema No éramos tan informados De chicos sobre todo Me gusta el fútbol Tenías que juntar Las figuritas del mundial Para saber los jugadores Hoy si te gusta el fútbol Y tenés Instagram Sabés de cualquier cosa De cualquier país Es una realidad también La gente está sobre informada Sí Y también pasan las relaciones Sí, sí, sí Pero también es como que eso Dicen Aprender a estar solo Pero también no tengo Por ahí ganas de estar solo Ella no quiere chicos Buscamos novio Pero sentí que Cambiaste Mica De que vivís sola ¿Sabés lo que? Yo hinché mucho Porque Claro Mica Vivía con los viejos Todo y era como Vivir sola Te va a generar Una mina más independiente Te va a hacer bien Claro Para mí Hay gente Nos juzgo Cada uno hace lo que quiere Y lo que disfrute Pero caso Viste que se pusieron de novio En la secundaria Y hace 20 años Estaban juntos Nunca tuviste Una etapa De soltero Gracias a Dios Que no está Juli hoy acá Porque nosotros Hacíamos un festín Justo Juli La primera vez que se fue de viaje Nuestra Juli Cauca Está desde los 18 años Hace 10 años de novia Y nosotros Toda la vida con el mismo novio Entonces nunca tuvo soltera Nunca nada de eso Entonces es un tema debatible También Vos en tu show Al llamarse Soltero 2.0 También hablás de esto Informás ¿Está bueno o no? Tocás las temáticas Sí, yo en mi show anterior Que era el soltero normal No el soltero Soltero normal Hablaba mucho de Hablaba mucho de Sí, de la vida de un soltero De las primeras citas De las aplicaciones El boliche El encargo La básica Hoy en día En este show Hablo de mi crianza Y un poco de la data Que nos llegaba Que hago un poco Referencia a lo que acabas de decir De la poca data Que nos llegaba Cuando éramos chicos Más por ahí Referido a lo sexual También De que nadie te decía nada Mis viejos En mi casa No se tocaba el tema En absoluto Claro Después me mandaban A catequesis Que era Un mareo Más grande Con mis amigos Tampoco hablábamos Porque era como Un signo de El que preguntaba Era el bovito Medio bobo Claro O sea Actuábamos todos Como que ya sabíamos No sabía nada Actuábamos todos Como que sabíamos ¿Cómo me gustaría Volver a la primaria? No sabe Contalo vos Claro No lo haga el silencio Lo va a contar él Le dijiste Y te golpeaban Claro Y bueno Nada Entonces hoy Es verdad Hoy la gente Tiene mucha más data Y hablás de la relación Con tu viejo Habla de la relación Con mi viejo Es increíble No se hablaba de nada De las primeras veces Hablo de las primeras veces Como Este Bueno eso Son raras las primeras veces Quería aclarar por si mi mamá Me está mirando Que si En mi casa se ha re hablado En realidad Somos hermanos varones Y mis viejos son re abiertos Y siempre se habló de todo Y se comía en la mesa Y se hablaban de todos los temas Y era una familia Con la open mind Como que siempre Nos apoyaron Nos dejaban hacer todo Puede ser difícil Igual entiendo Como padre Sacar el tema Pero bueno También corresponde En algún momento Y no dejarlo Liberado al azar Si Hoy hay más Hay más de todo Hoy Más información Las relaciones Como hay más oferta Me parece que duran menos Además creo que se revertió El tema Porque Antes era como el soltero La soltera Era mal visto Y hoy en día Es como Alguien como Juli Que está hace 10 años De novia Es como ¿Cómo haces? Como wow, claro Me gustaría que desarrolles Un poquito Lo de los padres Lo de tus viejos Eso que estabas contando Que está bueno Y yo Mis viejos Mis viejos Trataban de enseñarme Por ejemplo Yo creo que la filosofía De mis viejos Era Que Enseñarme que el sexo No existía ¿No? Era como que lo aprenda De grande Solo Y mal Y lo lograron Absolutamente No, pero Tuve 10 años Haciéndolo mal Pero Después Me hice famoso Y claro Metí tanto volumen Que aprendí En un momento Pero Sí, era tremendo Yo me acuerdo De escenas De que Estábamos mirando La tele En familia Mi viejo Mi hermano y yo Y de repente No sé Aparecía En la película Viste Se empezaba a poner Medio hot Viste Se besaban los protagonistas Un sac Sonía de fondo Mi hijo agarraba control remoto Cambía el canal Listo National Geographic Bonía Yo digo A los 10 años Aprendí que si dos personas se besan Un león se come una cebra No Claro Mi aprendizaje Era Yo se lo hago a Dona Poco FF Esta parte es malísima Me aburre Y como que no dejo Pero es chiquita Pero lo hago porque no da Total Total Me muero si me pregunta algo Que me pregunte a Gaby de última Vos ahí te desligás como papá hombre No Pero tiene Es chiquita ¿Cuánto tiene? Está por cumplir 7 Re chiquita No se habla de cosas De sexo Si cosas Es increíble Como es el humano Pero violencia Si Todo lo que tiene que ver Con películas de acción No pasa nada Porque ya de entrada Le dije Le he mostrado Como se filman las escenas De que le disparan Ah mira como le pusieron Quechup a ese Si le digo Ahora arranca los tiros Este y hace Mirá todos los que Miráte este se tiró re mal Como que Claro Se lo banalizo Para que Perfecto Que es una tontería Pero lo del sexo ¿Qué le vas a decir ahí? No Es de goma Se están queriendo Es de goma Es raro Y después te arranca a preguntar ¿Y qué hacen cuando hacen eso? Aparte es la etapa del Claro ¿Y por qué? Claro Así se hacen los bebés Un desastre No Porque además le tenés a explicar todo El terror en la escuela De que algún compañerito Alguien comente algo ¿Viste? También eso De última que lo comenten en la escuela Y que los encarguen Y para cuando ya se empiece a hablar el tema Ahí yo le diré Si nadie habla de ese tema No todos los temas son para hablar a full Claro ¿Me entendés? No sé Guerras No le muestro una película de guerra Que hay un tanque y un desastre Son más James Bond Más películas así, ¿no? Claro, claro, claro Porque tampoco quiero ser careta Hay cosas que son violentas Y tampoco dan Pero el sexo es un tema El sexo es un tema Así que no hablabas mucho de eso No, nada Nada, en absoluto Bueno, ya te digo Era catequesis donde viene Viene alguien que tiene prohibido Tener relaciones Y te dice que si tenés relaciones Te vas al infierno Si te tocas te vas al infierno Eso es increíble Te digo que Si tenés pensamientos impuros al infierno Y yo va, late, late, late ¿No? Menos culiar y va, late, late El infierno Me voy al infierno No, era como Y que tengas cuidado Porque alguien te está mirando 24-7 Te lo juro, pero en la vida real No, y además se levanta, viste Y dice, discúlpame Yo voy inseguro al infierno ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Digo, estás nombrando todo Estoy pensando todo eso Sí, bueno, nada Era otra cosa Y aprender solo Porque solo Era muy rústico Hasta que de chiquito Descubrí los canales Eizat De Film Zone Sí Que se veía así No, ese era el condicionado Claro, la lluvia Era muy difícil ¿Cómo volaba la imaginación? Escuchame El tema de la pornografía Lo que cambió No No existía ver pornografía No había ningún lugar Tenías que de casualidad En el videoclub Ver la posibilidad Hoy es gratis No, no No sé Todo gratis Mi hermano traía Traía unas cartas por ahí Pero eran dos o tres Que eran muy gráficas Pornográficas Y por ahí las tenía guardadas Cartas Cartas Naipes Naipes Es de que me dijeron Chicos, no se rían No eran preguntas por No, qué camasucía Era cartas Naipes Te ponían la imagen Totalmente explícita Y por ahí a veces También era recorte de revista Pero era tipo La página arrancada Yo no sé Cómo eran los amigos De mi hermano Pero yo ligaba De rebote Porque estaba ahí Sí, sí, sí Ya ligaba Ligaba medio Medio dura la revista Llegaba todo medio doblado Todo Sí, pero bueno Era así Nica Con Sergio Lapewe Uh Se prende y se apaga el tema ¿O no? ¿Se habla? No tanto, la verdad ¿No te, tipo, decís Che, salí, conocí un pibe ¿Qué hace? ¿El finge demencia? Él se pone un poco nervioso Claro, no le gusta Sí, se pone nervioso Se pone raro Completamente raro La verdad te lo digo Pensando por dentro Te hubieron, lo hicieron Lo hicieron No, ponele Yo, bueno Estoy saliendo con alguien Yo soy Mica Y te digo Pa, vos sos Sergio Estás, conociste a él Sí, no, ponele Que estoy saliendo con alguien Que se yo Y agarra de la nada Es como que no se anima A preguntar Y de la nada Se animó a preguntar Y dice ¿Y tal todo bien? Y va así No quiere saber Es como que larga la pregunta No quiere escuchar la respuesta ¿Viste? Quiere cumplir Bochi le dijo Ahora le vas a preguntar Por el pibe Porque hace todo lo que le dice Bochi Y Ahora vas a hacerle Le vas a preguntar Y ¿Cómo te estás yendo con él? ¿Viste? ¿Qué quieres bobir? Es así Te juro Y con Todo bien Y empieza así ¿Entendés? Es rarísimo Lo que hace Tiene comportamientos raros ¿Y con tu hermano no? No le molesta Y con mi hermano La verdad que no sé Ah, ok No cuenta nada Mi hermano no cuenta nada Es muy reservado Claro Pero recontro O sea, nadie sabe nada De nada De nada Y con mi mamá Tenemos una relación Que sí, charlamos de todo Y es diferente Tampoco cuento detalles Es que es distinto también Cuando sos hombre A cuando sos mujer Sí En todo lo que La mujer como que se la cuida más Claro Le voy a preguntar a Cande ¿Cómo es con la mamá? Mientras miro a la mamá A ver si ¿Cuenta todo? Patri Sí Cuenta todo, Cande ¿Detalles? Sí Ah, y la amo Somos re amigas ¿Cuenta detalles? Sí, dice Sí, yo le cuento todo Yo encima soy muy expresiva Entonces capaz Si estuviste conmigo Se enteró mi mamá Es espectacular Dice Bueno, voy a ir a la casa Estoy muy tranquilo Y la mamá la está mirando Dice Un beso para tu Le quiero mandar un beso A tu tía Entonces si está mirando Le di a tu hija ¿Cómo está? No, es que ella le contó También de vos No, no, también saben La tía Te conocen por la prima Y no por stand-up Te das cuenta Ponerle una cámara a Patricia Lo estamos perdiendo A lo mejor Como que no quiere quedar Como que sabe Ya se sabe Que mi mamá sabe todo Sabe todo Pero está bueno Está bueno para Entiendo que no todo el mundo Tiene las mismas relaciones Con los papás Pero está bueno Como tener eso De poder contarles O de poder confiar En nuestros papás O sea Capaz que ya estoy grande Pero cuando sos chico Y querés preguntarle cosas O lo que sea No hay nadie mejor Que tu papá O tu mamá Como para poder apoyarte Y que te aconsejen bien ¿Viste? Pero es cierto eso De que hay padres Que les cuesta Sí, obvio Mi viejo una vez Se arrimó muy Estábamos mirando No sé Cualquier cosa Yo estaba con mi primera novia Y se arrimó muy tímidamente Eso también fue mandado por mi vieja No, me estoy riendo Me estoy riendo Porque Y yo estaba así Mirando tele Y viene Y se me sienta al lado En el sillón así Yo también El acercamiento Se acercó raro Se acercó raro A mí me dice Manchi Cariñosamente Me dice ¿Y Manchi? Con ¿Todo bien? Ah, viste igual Todo muy forzado Sí, le digo Todo bien Bueno, ahora que estás de novio Bueno, viste que Vos me podés contar todo A mí Lo que vos quieras Ay, mi amor Lindo Yo le digo Sí, pa Y frené la tele Porque era como ¿Querés preguntarme algo? Lo revolucionaste Me dice No, para que sepas que estoy Ay, no Estuvo bien ¿Qué pasa? ¿Se fue la mierda? Dio su apoyo, chicos Eso estaba Estuvo bien ¿Sabes qué lo banco? Porque ser padre no es tan fácil Hay que entender siempre De dónde vienen ellos Y la crianza que tuvieron ellos Absolutamente Si con ellos Si con nosotros son un poco rústicos Imagínate lo que habrán sido Nuestros abuelos con ellos Eran otras épocas Por eso Entonces Evolucionaron lo que pudieron Dentro de la crianza Que tuvieron ellos también Y no es menor Sí, total El interior Es un plus Ser del interior Porque la vida en pueblo Lo digo porque mi viejo Es de un pueblo también Si bien mi vieja nació en La Plata Era como más honda pueblo Viste Era como Se conocían de chiquitos Estuvieron de novios Un montón Toda la Es como No era tan normal Eran pocos los que salían de joda Y tenían muchas parejas De joda De joda Y tenían muchas parejas Es un código que tenemos acá en el programa Para irnos de joda De joda Nos vamos de joda Perfecto De Jampi Cuando se vaya ahora a Mallorca Ya jueves Ya jueves Buenísimo Me gusta Vos en todos los lugares que viviste Tuviste esa onda Un poco más Interior Me parece Sí, obvio Que en Comodoro Rivadavia Ni hablar Comodoro Y ver el viento ahí Yo llegué Por ejemplo Una joda que me hicieron Cuando recién llegaba a Bolivia Yo tenía 12 años Creo Colegio nuevo Y Primera clase De matemática O segunda clase De matemática La maestra Hace una pregunta Un compañero de banco Que yo tenía Que era Bueno Compañero nuevo de banco Hace una semana Dos semanas Cuando la maestra Hace una pregunta Como para ver Quién respondía Nadie sabía Para Agarra Este compañero de banco Y me dice La respuesta Es clítoris Yo como un verde Confiando Sí, me hagas chiquito Sí, yo Pero 12 años Digo clítoris Toda la clase Imaginate que Yo todavía 12 años No sabía nada No había escuchado nada Sí, sí, sí Fue inocente Un chiste Y Bueno Muy verde Son esas cosas Que no te olvidás nunca más No, total Claro Bueno, y después A los 14 Llegué a Neuquén También Ya todos los grupitos armados Y yo También Ah bueno Somos cancheros Dale Somos cancheros Y actúa Ni bola Tu amigo banco Es el que va con las camisetas Floreadas a tu show Sí, también Sí, ese Es ese Bueno, anécdotas De no saber Sí, de no saber Y además de cuando Cuando sos chico Cómo te queda marcada la infancia Lo vivo pensando eso Con intento no generarle traumas Y cosas que le puedan quedar Pero estoy muy atento con eso Entre todas mis obsesiones Que son interminables Digamos Una es esa también Es imposible Viste que no traumarla Cuando la levanto a la mañana No traumarla con la escuela No traumarla con un reto Con algo No, viste Yo soy muy fundamentalista De no mentirle y eso Que rompo con eso Pero es real Si vos le decís algo Que no te querés meter en ese tema Y le mentís Viste cuando Sobre todo los nenes chiquitos Viste esto No lo toques Esto es malo Te creen Sí, toquen No, malo Entonces entienden que eso es malo ¿No? Te tenés que decir con la verdad Sí Entonces es un tema Viste también Con los chicos Que no le vaya nada Haciendo un ruido muy extraño ¿Por qué no me quieren contar sobre eso? ¿Qué hay ahí? Yo juego con mis viejos Que bueno Mis viejos se criaron Con la filosofía muy fuerte De que la vida es sacrificio ¿No? La vida es sacrificio Lo cual no está mal Pero el tema que tienen Inhibido un poco Fundamentalista el disfrute Sí Inhibido el placer Claro Como que no Hay que sufrir Te dice Mallorca Claro Total Dice Pero no invertís el dinero En un Pero no estás yendo a trabajar ¿Por qué? ¿Cómo te vas en Europa? Loco Y yo jodo con eso Porque claro Cuando vivía con mis viejos Que era Mi viejo no me podía ver Tirado en un sillón Que me decía ¿Qué estás haciendo? Disfrutando No se puede disfrutar Claro Mi viejo nació Entre Sarrojo en el campo De los 8 años Que labura Entonces Sentaron en una cosechadora Y labura Entonces no podía creer Que el hijo de 16 años Estaba tirado en un sillón Todavía Lo mismo en madrugar Todos los planes Que armaba mi viejo Eran a la recontra mañana No había Era como Acompáñame a llevar el termotanque El sábado a las 8 de la mañana Pero el sábado a las 8 de la mañana No estás despierto En el que arregla el termotanque todavía ¿Por qué vamos tan temprano? Pero para él Claro Acostumbrado a que todo es temprano Todo hay que sufrir Todo tiene que pasarla mal Y es la discusión que yo tengo con mis viejos Yo me fui al otro lado De disfrutar constantemente De hecho Pero no para elaborar Esto lo tengo conversado Y me encanta este tema Es nuestra generación El esfuerzo y el sacrificio Que hicieron nuestros padres Nos dijeron de chiquito No quiero que pases por lo mismo Ustedes disfruten Nosotros somos la generación del disfrute Que tenemos que controlarla también Porque si te pasas de rosca Va a pegar la vuelta a todo No, te pasas de rosca Y quizá terminás siendo un tiro al aire En la B O no sé No ahorras Y también no pensás en tu futuro Creo que tus viejos también fueron previsores con eso Con la plata Hay un tema que tiene que ver con el dinero Y con el subsistir Totalmente Ellos siguen pensando Que están en la etapa de recién casados Que no tenían un mango Siguen con esa filosofía Sí, sí Más si son del que están en el carro Le regalás un buen perfume y no lo usas Decís ¿Qué estás esperando? ¿No? ¿Una ocasión especial? ¿Y esta cena es una ocasión especial? ¿No? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga Jesús de vuelta para usarlo? ¿Qué? ¿Cuál es la ocasión especial? Usalo ¿Viste? Yo me voy a comprar ropa Y salgo con esa pilcha puesta Y mi viejo no Es todo lo nuevo Lo nuevo no El otro día le pido la camioneta Para Teníamos que ir de gira Y teníamos que llevar más cosas de lo común Entonces agarra a mi viejo y le digo ¿Le apretá la camioneta? Que entran más cosas Sí, dale Y ya la tiene creo que hace un año Todavía los plásticos puestos De los parlantes ¿Viste? Ay, me muero Tiene una gana de sacarle todo Pero sé que se enoja si le saco todo Pero yo un poco es como Dale, disfrutá la camioneta Sin plástico Hay algo que él no sabe todavía Hay que contarle Que el día que vos la entregás Te la pagan lo mismo Sí, total Es nadie No nació la persona que te diga ¿Tiene los plásticos? Vale mil dólares No vale nada más Te dicen un montón publicadas Pero es como Te dicen eso Sí, es increíble Viste, además teniendo el poder adquisitivo Para comprarse cosas Que pueden hacer la vida más fácil Sigue teniendo la misma cama No, no Esta va a durar para siempre Pa, cómprate un buen somier Termina Bueno, la lucha con las sillas No, ¿por qué estas sillas Nos las regalaron por el casamiento? Ya no se hacen Se salen Perdón Se salen una madera Dale Tengo que interrumpir Esta hermosa conversación ancestral Ok Para decirles que hay un llamado ¿En serio? Exactamente Porque hoy Es un día especial Porque se abre el portal del 8 del 8 Y además Cumplimos un mes Y hay alguien del otro lado Que va a arriesgar su número de 6 cifras Y es posible que se gane 128 mil pesos Adelante ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, ¿cómo es tu nombre? Claudia Estamos acá con Nia ¿Claudia? Sí Ok Claudia, ¿tenés más de 18? Sí, sí Perfecto Sí, sí, dice Bueno, bastante más de 18 entonces Claudia, ¿estás viendo el programa? Sí, lo estamos viendo Decí que sí, Claudia No importa Decí que sí Ok Escuchame, Claudia Pensaste el número de 6 dígitos Le tenés que pegar En que sea Entre 100 Está en pantalla 180 mil 612 Y 181 312 Menor Al último que aparece Y Con el final en el número 2 Pará ¿Me repetís? Mira No lo estás mirando No, lo que pasa es que lo está mirando mi hija Pero como hay una revolución ahí en el dormitorio Yo me vine al comedor Bueno, hagamos algo ¿Tenés una lapicera en la mano? Sí Anotá 180 612 Sí Ahora anotá 181 312 Sí Listo Ahora tenés que pegarle El número que vas a elegir va a terminar en 2 ¿Ok? Sí o sí Y tiene que oscilar entre esos dos números Entre 180 y 181 Con el final que te dicté Vamos, Claudia Tiene que 181 mil 302 Ok Está bien lo que dijo 10 números menos que el máximo O sea, hay que adivinar 3 números nomás No hay que adivinar 6 Sí Exacto Pero la combinación es de Genera 700 posibilidades ahí ahora Perfecto Diga, señor, diga ¿Es correcto o no? Señores Es incorrecto Y es menor A 181 302 Es menor Oh Bueno, no importa Seguiremos participando Gracias, Claudita Te mandamos un beso Adiós Hasta luego, chicos Hasta luego Che, mirá si se llevaban a 128K Casi, eh ¿Habrá meditado? No meditó, seguro Si había un quilombo en la habitación Había que meter la meditación Che, qué lindo tema Sabés que me encanta hablar Soy melancólico Me encanta hablar de ¿Se dice melancólico del pasado? Sí, sí, sí Me encanta El pasado me encanta Me hace acordar a los 90 ¿En serio? A mi infancia Me encanta Uno de mis temas que más pienso Cuando estoy solo Muchas veces pienso En el pasado De cuando era chico ¿No seguís en Instagram Esas páginas que suben Los juguetes de los 90 Las velocidades de los 90 Pensás que alguien sabe acá Si pudiese Dejaría de pensar Nostálgica Es la palabra que estaba buscando Algo que yo pienso también Es la crianza Que vos hablaste Nombraste el interior Varias veces Yo me crié también en Comodoro Y a veces veo Los chiquitos acá Obviamente que también Cambió la época Pero yo me acuerdo que En Comodoro Agarraba la bicicleta Me iba a la tarde Y volvía a la noche Y mis viejos Ni sabían qué hacía No, no, no Obviamente no existía el celular Nada Y hoy Eso digo Pobre No sé Digo Yo valoro mucho eso La libertad que se tenía De salir Juntarte con los compañeritos De la calle Y jugar en la vereda Me parece que en algunos lugares Esto me animo a decir Me hago cargo yo Pero del interior del país Pueblos Chicos Sigue existiendo Porque todavía no pasa nada Pero en las ciudades Yo soy de La Plata No pasa más Y yo lo hacía en La Plata No pasa más En La Plata Se volvió Una ciudad mucho más insegura Ni loco Dejas a un chico Ir en bici Y hasta Yo iba hasta la Plaza Moreno Lo mismo Sin celular Mi mamá tranquila Durmiendo Me iba Me fui Como que mañana Me voy a ir a andar en bici Ah bueno bueno Estaban re tranca Nuestros viejos Es muy gracioso Que somos tres hermanos Nosotros somos de Entre Ríos Y allá nos pasó a los tres En algún momento De nuestra vida De chicos Ir a un lugar Que quedaba cerca Pero ibas en bicicleta Y era como Pero te vas a ir A comprar ahí en bicicleta Sí voy en bici Volver a tu casa Y olvidarte la bici afuera O sea no la trajiste Y saber que la tenías Que ir a buscar a la comisaría Porque la policía Daba vueltas Y veía Si había una bici La llevaba Entonces los tres Fuimos en algún momento De nuestra vida A la comisaría ¿Sabes lo que me pasó a mí? Miedo de viejos Escuche lo que nos pasó Con mi hermano Mi hermano tiene tres años Más grande Siempre íbamos caminando A todos lados Vas con tu hermano Mi hermano es un colgado fuerte ¿Viste? Es tan informática Pero un personaje único Un día lo voy a invitar acá Para que vean Lo diferente que pueden ser Dos hermanos Y me voy caminando Hasta la Plaza Moreno Para ir a la colonia Nos subimos a otro colectivo A otra colonia No Escuchen esto Cuando nos fuimos Había otro chiquito Que conocimos Que iba a ir A nuestra colonia Y también Lo hicimos equivocarse Así que había Dos familias Desesperadas Sin saber A qué colonia Fuimos No Toda una tarde Entonces No existía el celular No existía nada ¿Y vos te quedaste en esa colonia Todo el día? Y mi mamá Que decía Ya va a volver De la colonia La que fue Porque mis hijos Van a sobrevivir ahí en la colonia Le van a decir Nos equivocamos de colonia Le van a explicarle Efectivamente lo que pasó Llegamos ahí Y explicamos que Nos equivocamos Los maestros cuando subieron Los chicos Viste que También unos colgados No se dieron cuenta Que esos chicos No pertenecen Claro Vos pensás que vos sos el profe Tampoco sabés todo Claro Hay chiquitos Hay chiquitos Ya está Porque el otro pibe Estaba con sus papás Ponele O con alguien mayor Entonces Esa persona Como que le erró Vieron que nos entregó Un mayor Chao Nos sentamos en el micro En un momento le digo a mi hermano No conozco a nadie acá No es nuestra colonia Esta Claro Pero vos sabés que vas a volver Y bueno No me olvido más A la colonia del Cardón Me acordé Fuimos La del Cardón Bueno Eso también Yo me acuerdo En Comodoro No me acuerdo mucho a Comodoro Pero tenía colonia de vacaciones En donde Cosas como Que el profe Nos subía en una lancha Nos metíamos en el mar Y de repente Empezaban a nadar A nadar toninas Al lado nuestro Esas cosas que Claramente alguien Que vivió acá en el capital No No sé si era O ir al cerro A cazar lagartija Qué sé yo Cosas que Mirá Mirá la colonia No Esa no era la colonia Esa que cazamos nosotros Pero sí lo otro De De ir en la lanchita Con las toninas Al lado En el puerto De Comodoro Eso es tremendo Claro Es increíble Increíble Y era como natural Y hoy vas De visita Es una atracción turística Hacer eso Y ahí era como En el verano Bueno Vemos las toninas Y tu familia Y tu familia te mete Cuatro cosos Y está agarrándote El mundo era menos peligroso Antes o nuestros padres Eran más permisivos Viste que ibas sin sitio En el auto Durmiendo en el baúl Hoy si no tenés la sillita No te subís al auto Total Nosotros en un auto Fuimos siete personas A Chile En un auto Incluía mi abuela En aquel entonces No Viste que si tenías El auto break Ibas durmiendo atrás En una limusina Era espectacular Bueno Juanpi Escuchame Antes de concluir Hoy con el programa De hoy Queremos saber Yo ya conozco la respuesta Si es ángel o demonio Creo que es el invitado Más fácil Que tuvimos Sí totalmente Nunca vi un demonio Como este No 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 Ah un ángel Perdón Mucho comodoro Mucho comodoro Antes de hacer el juego Quiero saber Ángel o demonio Para vos Sé donde vivís Para mí es Puede ser demonio Pero puede decir Que es ángel Ok Para mí es demonio Demonio Un demonio amigable Pero es demonio Perdona Pero para mí demonio Porque un soltero Con esta magia No puede nunca ser un angelito Parece que le vamos a hacer La prueba de ángel o demonio Vamos Quiero saber el chat Vayan poniendo ¿Qué piensan que puede ser Juanpi para mí Sí o sí No sé por qué El opa que es un demonio angelical Tal cual Juanpi querido Escuchame Tengo mis Sí Vamos a hacer una serie de preguntas Dale Donde tenés que contestar Te lo juro O no te lo juro Y las preguntas Tienen cierta interpretación A veces cuesta enganchar ¿Fuiste tóxico en una relación? Lo puedo jurar Sí lo juro ¿Podés jurar que nunca bloqueaste a una ex? Un híbrido Ay Ok Está bien Silenciar No bloquear Está bien Ah cuando empezó a mandar A mandar dijiste ya está Silenciado Y después leo Muy bien ¿Podés jurar que nunca tuviste sexo en un camarín antes de un show? Te lo juro Muy bien Muy bien ¿Podés jurar que nunca revisaste el teléfono de alguien? Te lo juro ¿Podés jurar que nunca le tiroteaste a una novia de un amigo? Te lo juro Señores Es ángel ¿Sabes que me equivoqué con él? Yo sabía ¿Sabes que me equivoqué con él? ¿Viste? Amigo Me parece que Sí, sí Nos equivocamos Nos equivocamos ¿Qué dice la gente en el chat? Hay un par de angelitos acá en el chat Es ángel Ahí pusieron demonio Bueno igual hay más ángel Ángel Señoras y señores Juan Pigón es ángel No puedo creer Igual te ha pasado bien Vamos Qué placer Qué va a ser Terrible No puedo creer con él La abrigona es para usted Está re alto el chabón Está re alto Es tan alto que está para la abrigona ¿Es verdad? ¿Cuánto mire? Agáchate un cachito a ver si Ahí está Ahí tenés Excelente Gracias Gracias Todos los viernes Todos los viernes En el Metropolitan 22 Eso, 23 23, 15 Me atrasaron 15 minutos más 23, 15 Coman livianito antes de venir Para reírse mucho Obvio, están invitados 23, 15 En el Metropolitan Y después Y después Salimos de joda En el Metropolitan Vos y yo nos cruzamos en una fiesta Puede ser En Pilar hace un tiempo Sí, puede ser Sí, sí ¿Qué le pasa? ¿Eh? Sí Sí Me acordé recién cuando Candidaste No te pasaron en el frente con todo ¿Viste? No te pasaron en el frente Pero yo sí estaba en la fiesta Entonces demonio Una fiesta de ángeles Una fiesta de ángeles Sí Bueno, agradecemos a Mika Lapeu Un aplauso como conductor invitada Gracias ¿Vas a venir en la semana? No sé Para mí vení Yo le invito en vivo Yo estoy Invita Invita a Candel El productor ejecutiva del programa Ah, soy el trabajo de sobra Gracias, Juanpi Por venir Un gusto siempre tenerte Los espero Vengan en el teatro en serio Que se van a divertir Gracias, Metropolitan 2315 Todos los viernes Nos invitó en vivo Sí Exactamente Nosotros nos reencontramos mañana Cuatro en punto de la tarde Si nos está viendo por canal Quiero Siete y media de la tarde Gracias por estar Esto te lo juro Mañana último día de la semana Adiós